Bueno, buenos días a todos, señores ministros de Economía y de Transporte y de Industria, señor Presidente de la Unión de Exportadores, señor Presidente del Banco Central, restantes autoridades, exportadores, que en última instancia es la participación mayoritaria en esta reunión. Bueno, en primer lugar, decir la alegría que siempre contó el Banco de buscar instrumentos, caminos que apoyen el desarrollo exportador del país. Como ustedes saben, si repasan la misión del Banco dentro de la promoción global, específicamente está identificada la exportación como uno de los objetivos de la acción permanente del Banco. Y si bien esos objetivos pueden ser definidos estrictamente financieros, hecho que obviamente en general siempre ha tenido el Banco como eje de su acción, que es el financiamiento, no solamente específicamente del comercio exterior, sino el financiamiento de la inversión que contribuye al desarrollo de las exportaciones del país, nosotros pensamos que era posible avanzar algo más. Y en ese camino, digamos, tratamos de realizar un esfuerzo articulado con la Unión de Exportadores, buscando justamente hacer que la acción del Banco de Repúblicas vaya un poco más allá de lo que es estrictamente la temática financiera. Y de ahí surgieron algunas ideas. Una de ellas fue incorporar a la academia o a las universidades a este esfuerzo de conocer e impulsar el comercio exportador del país. Y de esa idea y de ese esfuerzo surgieron las jornadas académicas entre la Unión de Exportadores y el Banco de la República, que gradualmente van incorporando conocimiento a lo que es el esfuerzo exportador del país en todos sus ámbitos, ya sean financieros, económicos, comerciales y otros. Pero también pensábamos que el banco podía hacer un esfuerzo adicional. Y podía hacer un esfuerzo adicional con su presencia en el exterior. Ustedes saben, somos un país muy pequeño, somos algo más del 1% del MERCOSUR. Imagínense, en el mundo tendría que identificarlo con demasiados decimales. Entonces, la idea fue tratar de articular los esfuerzos de todas aquellas instituciones que participan en el comercio exterior, buscando tener una presencia más activa en lo que es el mundo, porque si cada una de las instituciones participa individualmente de lo que es el desarrollo del comercio exterior, el peso del Uruguay de cada una de esas instituciones es obviamente ínfimo. Entonces decidimos articular la acción financiera del banco en el exterior, fundamentalmente a través de las dependencias del exterior, que el banco tiene tres, Nueva York, San Pablo y Buenos Aires, con el resto de las instituciones que promueven el comercio exterior. Y de ahí surgió un primer paso, que fue la creación del Espacio Uruguay en el año 2010, inaugurada por el señor Presidente de la República, y que se constituyó básicamente en una idea, una idea de que efectivamente se puede tener un espacio Uruguay que integre no solamente la actividad financiera del Banco de la República, sino también la actividad comercial e incluso la actividad consular. Entonces, de ese primer paso y, digamos, del éxito que tuvo la apertura del Espacio Uruguay en San Pablo, en los próximos meses vamos a dar el segundo paso, que ya es un paso bastante mayor, y es la apertura del Espacio Uruguay en Buenos Aires. El Espacio Uruguay en Buenos Aires no solamente va a estar el Banco de la República ligado a ese espacio, sino que también se va a incorporar la actividad consular del Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea que ya, digamos, vamos a tener un marco bastante más amplio en el cual desarrollar la actividad económico, cultural y financiera del Uruguay en el mundo. Y a nosotros nos parecía también de que un país pequeño como este, que tiene además infinidad de pymes, aunque las empresas grandes en Uruguay yo creo que son pymes en el mundo, pero las pymes nuestras, las pymes de verdad, necesitan algún instrumento adicional para poder penetrar en los mercados internacionales. No es solamente un espacio donde puedan ofrecer sus productos, donde puedan tener reuniones, como son los espacios Uruguay, donde puedan tener un lugar donde hacer presentaciones a sus clientes, donde puedan, en última instancia, hacer recepciones para sus clientes, porque eso es efectivamente lo que entendemos que es el espacio Uruguay, sino que estamos convencidos de que tenemos que dar un paso más y avanzar hacia la creación de empresas de logística que estén vinculadas a los espacios uruguayos. Entonces, eso me parece que completaría todo este proceso. La idea de, bueno, tenemos una actividad financiera desarrollada por el banco, un espacio Uruguay vinculado a esa actividad financiera, una parte o todo el Ministerio de Relaciones Exteriores, la parte de embajadas y consulados vinculados también a esa actividad, y el estímulo a empresas de logística que distribuyan, digamos, los productos que en última instancia los empresarios van a promocionar en ese tipo de espacios. Y nos parece que por el tipo de empresa que tiene Uruguay, por lo menos un conjunto muy grande de pymes, la posibilidad de crear empresas o de estimular la creación de empresas para el desarrollo de toda la parte comercial y la logística en los países de destino, aparece como la conclusión natural de todo este proceso. Así que, bueno, ya estuvimos conversando con algunos posibles interesados, no desde el punto de vista empresarial, sino de organizaciones empresariales que pueden estar interesados en promocionar este tipo de actividad. Así que seguramente en el desayuno del año que viene podamos realmente decir que, bueno, que en los espacios Uruguay, además de promocionar los productos, también es posible comprar un producto y que ese producto que se promociona en el espacio Uruguay llegue a la casa del consumidor final en un sistema de logística eficiente que le permite en última instancia a los pymes agregadamente desarrollar su actividad. Así que, bueno, bienvenidos a todos, señor Ministro, señor Presidente de la Unión de Exportadores, mi bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Bien, vamos a comenzar entonces ahora con las ponencias de nuestros panelistas. Le queremos solicitar que en virtud del timing del evento, sus exposiciones no excedan los 20 minutos aproximadamente. Invitamos entonces al ingeniero químico Ernesto Kramerman, Ministro de Industria, Energía y Minería, a hacer uso de la palabra. Buenos días a todos y a todas. Felicitaciones a la Unión de Exportadores por el Día del Exportador, al Banco de la República, por la organización siempre del acompañamiento, a los compañeros ministros que completaremos entonces el tema que hoy nos proponen. Y el tema que nos proponen se refiere a uno fundamental, cuál es la infraestructura, que yo voy a tratar de atenerme a uno de los puntos de esa infraestructura que me pidió especialmente el Presidente, porque lógicamente la infraestructura en el país, en un sistema económico fundamentalmente, impacta de diversas maneras. Tiene que ver con toda la estrategia productiva del país y hoy nos vamos a, sin conscribir específicamente, a la energía. No vamos a ver todo el esquema de sistema productivo o el de telecomunicaciones, que es otra infraestructura fundamental. Mis compañeros ministros verán después entonces la parte más dirigida a lo que es el tema del comercio y la salida que va dentro y a través de cada una de las unidades productivas. Así que, como decía, nos vamos a tener específicamente al tema energético en la mañana de hoy. ¿De dónde venimos? Uruguay no posee hasta el momento reservas probadas de petróleo, gas, natural o carbón. Digo hasta el momento porque estamos haciendo un esfuerzo de conocimiento, bastante profundo, de las posibilidades geológicas de nuestro mar territorial, de nuestra plataforma continental y de nuestra tierra, que no es nueva, en el país se hizo hace varias décadas, pero quizás en la actualidad, como veremos a continuación, se está haciendo con la mayor intensidad que se recuerde en nuestro país. Sus principales ríos han sido utilizados para instalar grandes represas hidroeléctricas. Esto también es muy conocido y ha sido muy satisfactorio, además, porque son una fuente de energía de costo bajo en general, y porque además, en definitiva, han soportado el sistema eléctrico durante muchos años, hasta que, lógicamente, veremos los factores que vienen a continuación. La fuerte dependencia climática en el sector eléctrico ha hecho de que el promedio que utilicemos de petróleo sea más alto del que quisiéramos y el promedio que utilicemos de generación hidroeléctrica sea más bajo del que quisiéramos. También han habido en el sistema energético importantes inversiones subutilizadas, principalmente las referidas al gas natural en su momento, en los años 90, y un retraso en inversiones. Durante muchos años se hicieron muy pocas inversiones en el sector, en la refinería, en la transmisión, en la distribución, en la logística propia, además, de los combustibles, que ha hecho de que el país tuviera que hacer un esfuerzo importante. Ahora, no sólo por eso, también gracias al crecimiento económico, que está en el último punto. Hay un crecimiento importante del consumo energético, y lo hay en tres características distintas. Primero, lo hay porque el crecimiento económico en la instalación de nuevas industrias significa, por un lado, un mayor consumo. En segundo lugar, lo hay porque la calidad de vida de nuestros habitantes se ha incrementado y ha pasado desde 2002, donde los ingresos eran de poco más de 4.000 dólares per cápita, a estos posiblemente 16.000 dólares per cápita de este año que culmina. Y se ha incrementado también porque ese mayor ingreso de los habitantes significa, en definitiva, más consumo de energía, a pesar de ser Uruguay un país de alta calidad de vida en relación a una baja intensidad energética. Uruguay consume relativamente poco para su calidad de vida, pero viene creciendo el consumo y viene cambiando, además, la estacionalidad. Por ejemplo, verano, que antes era de bajo consumo, comienza a ser de mayor consumo. Así que, entre estos factores, que es de donde venimos, y vamos a pasar un poquito hacia dónde vamos, como decía el poeta en esta mañana, Brañega. Vamos hacia la política energética, hacia la política que nos marca el acuerdo logrado entre los cuatro partidos políticos a partir del plan estratégico del 2008 y avalado por la comisión que se formara en el 2010. Esa política energética, de la cual no me voy a atener porque me expresaron muy claramente en el título, más bien miremos el corto plazo, pero bueno, tiene una visión multidimensional, tiene cuatro ejes estratégicos, cuáles son la institucionalidad, la oferta de energía, la demanda de energía y el aspecto siempre clave en nuestra visión de la inclusión social. Tiene cuatro ejes estratégicos, metas de corto, mediano y largo plazo, nos vamos a detener más bien en los valores de corto, y más de 30 líneas de acción. Recordemos que política energética 2008 acompañó en ese momento a la política industrial y productiva del año 2008, cuyos ejes van en línea también con un mayor requerimiento de energía, porque en definitiva si lo que se apostaba desde el 2008 era a la intensificación tecnológica de las industrias, si lo que se apostaba era a la diversificación de las cadenas productivas, estos dos puntos fundamentalmente son puntos de mayor consumo energético en la medida que las industrias y las empresas, las industrias con y chinchemeneas, avanzan en su calidad de producción. ¿En dónde estamos entonces? Estamos transitando desde que comenzábamos el periodo y desde antes, porque como ustedes ven desde el 2008 el equipo que trabaja en el tema es prácticamente ha ido cambiando en algunos aspectos, pero se inició en ese momento, construcción del marco institucional y regulatorio adecuado. Estos fueron los cambios que se introdujeron en el año 2010, entre otros, pero además las leyes que promovieron las energías renovables, las leyes que promueven los agrocombustibles, los decretos, muchos a esta altura, que promueven un marco institucional donde actúa el Estado y actúa el sector privado para lograr lo que queríamos anteriormente. Para lograr avanzar en los cuatro ejes y fundamentalmente en el eje de la oferta, en el eje de la diversificación de la matriz energética y en el eje de agregarle mucho más megavatios de generación a nuestra matriz energética. Tengan en cuenta que el pico en Uruguay se ubica en 1.750 megavatios que el promedio de 1.200 y que en este periodo vamos a estar agregando quizás hasta más de 1.000 de potencia instalada efectiva, calculando el factor que tiene la energía eólica. Un segundo punto que estamos trabajando y que vamos a repasar en estos breves minutos es la planta regasificadora de gas natural licuado, uno de los ejes estratégicos más importantes porque la planta regasificadora en definitiva alimenta el tercer factor, la transformación del sector eléctrico en dos etapas, mayor respaldo de generación, la planta regasificadora va a alimentar la central de Punta del Tigre, que puede funcionar con otro combustible pero que funcionando con gas natural es el combustible más adecuado, y una transformación ya más estructural de nuestro sistema energético con el agregado fundamentalmente de las energías renovables. La búsqueda de gas y petróleo que marcábamos al principio, nuestra carencia de tantos décadas o de la historia del Uruguay, y la fuerte promoción de la eficiencia energética como punto fundamental. El punto de partida no es del todo malo, no es del todo bueno, pero es el puesto número 20 en relación a la facilidad para acceder al servicio eléctrico, evaluando la complejidad del procedimiento, la duración y el costo en el informe correspondiente del Banco Mundial. Además, el Consejo de Energía Mundial ubica a Uruguay como el segundo país en un ranking de robustez del sector energético global, como así está comprobado a lo largo de estos años, donde con las dificultades climáticas del caso, Uruguay mantuvo siempre su suministro. Esta es la matriz de abastecimiento global que tenemos al año 2010. Fíjense ustedes lo que les decía, con una global ya estamos hablando de todos los tipos de consumo energético, y con una gran, en verdad, base de generación hidroeléctrica, de hecho, aunque aquí está contemplado también la parte de combustibles, de hecho tenemos una fuerte dependencia del petróleo, lo cual implica dos problemas, ¿verdad? Volatilidad en los precios del petróleo, y además no son fuentes de energías propias que en el país podamos tener, por lo menos hasta que no tengamos los resultados de la ronda Uruguay 2. 49% en ese sentido, hidroelectricidad 21%, leña, residuos de biomasa que vienen creciendo fuertemente, o sea que estamos viendo una matriz que ya no es igual a la del 2008, que tenía muchos mayores valores en algunas de las tortas, pero muchos menores fundamentalmente en algunas de los otros. Pero de todas maneras está lejos de la matriz que en un par de años tendremos. La matriz de consumo ha cambiado enormemente. Fíjense ustedes que en el año 2006, lo que era el transporte, lideraba ampliamente el consumo de energía en nuestro país, y lo ha sido, ha cambiado allá por el año 2008, pasa la industria, y cuando ya vimos en el año 2010, en primer lugar, el mayor consumidor de energía es la industria, el segundo el transporte, y luego sí vienen las residencias. Esto habla bien del cambio estructural del país en ese sentido, habla de que tenemos una mayor cantidad de industrias y de mayor intensidad energética, que no estemos pensando que estén derrochando energía, ni mucho menos, dado que evidentemente es un costo importante dentro de las industrias. Y así que, por lo tanto, lo que tenemos es un crecimiento de nuestro sistema productivo. Fíjense también la importancia que tiene de ir desarrollando políticas, como veremos, específicas, para cada uno de estos sectores. Hasta ahora las políticas que se han tratado en este país, generalmente han sido en forma muy genérica, y la única especial quizás es la del precio donde los grandes consumidores tienen algunas normas diferentes al resto. Pero, en definitiva, han habido políticas en los últimos dos años y tres dirigidas a la eficiencia energética, dirigidas al tipo de consumo, pero este cambio en la composición del consumo nos habla de la buena idea que tuvo aquí la Unión de Exportadores, de que hablemos un poco más de la energía, porque hoy la industria en general lidera ese consumo de energía. industria que en el mundo está sufriendo una tercera revolución industrial, como gustan decir algunos analistas, y que nosotros coincidimos fuertemente porque cada vez más el aspecto ambiental, o sea, la sustentabilidad, el aspecto ambiental y la energía y la producción del bien principal, esos tres elementos, están siendo transformados por la biotecnología y por las tecnologías de la información, en eslabones de cadenas productivas integrales, que en donde la energía, en vez de ser un costo, pasa a ser un producto que se aprovecha y donde el ambiente está integrado en forma armónica. Pero de eso no vamos a hablar hoy, pero directamente es el punto fundamental del cambio de la matriz energética mundial que se va a ver reflejado y estamos haciendo reflejar en nuestro país. No voy a detenerme demasiado entonces, empezando por los cinco puntos rápidamente, la construcción del marco adecuado, el fortalecimiento de las capacidades de diseño de políticas y planificación energética en el Poder Ejecutivo, especialmente en las unidades reguladoras, la URCEA en su papel regulador y la del Ministerio en su papel de diseñador de políticas, adecuaciones legales y normativas que hemos realizado, las regulaciones específicas para promover inversiones con tecnologías en ese sentido, el desarrollo de mayores capacidades, acuerdos, convenios con las instituciones educativas y el fortalecimiento de capacidades de inversión de UTE y ANCAP que han demostrado en definitiva ser actores fundamentales y líderes en el camino de tener una fuente energética suficiente y además cada vez más renovable. En segundo lugar, la regasificación de gas natural licuado. La introducción de gas natural es fundamental para complementar con la central de ciclo combinado que mencionaba anteriormente y que estamos en esa complementación con la central de ciclo combinado jugándonos también el funcionamiento más adecuado de la energía eólica porque esos tres puntos de un trípode fundamental se complementan. La energía eólica es una energía altamente variable, como ustedes saben. Ahora vamos a ver que hemos avanzado mucho en ese camino. Estamos contratando cantidades importantes y necesita un respaldo de energía firme que el gas natural es aquel que la hace más flexible. En definitiva, en cuanto a la regasificadora, la situación actual es que luego de haber precalificado a las empresas, hemos calificado a cuatro consorcios de diferentes orígenes y hacia el 31 de marzo tendrán que presentar sus ofertas y su diseño de plantas regasificadoras y esas ofertas y diseños de plantas regasificadoras estudiadas rápidamente nos van a dar luego entonces la adjudicación a uno de los cuatro consorcios de los 12 originales que se presentaron de los 18 que compraron pliegos. Y entonces estaremos a mitad del año que viene lanzando la obra que además, como en el dibujo se ve, ese no tiene por qué ser el dibujo definitivo, las propuestas pueden variar sobre ese aspecto, pero que en definitiva los dos barquitos, la escollera y todo lo demás es una obra de gran importancia en su costo, en su complejidad, pero fundamentalmente en sus resultados. Estaremos proveyéndonos de 10 millones de metros cúbicos por día en capacidad de regasificación, 30 veces el uso actual que es muy pequeño, dirigido entonces a darle a la industria, dirigido entonces a darle al transporte, dirigido entonces a darle a las residencias, lo que es un aprovisionamiento y fundamentalmente la energía eléctrica, la generación eléctrica, lo que es un aprovisionamiento de un gas natural que es de todos los combustibles fósiles el menor emisor de carbono. En un país que quiere conservar baja la traza de carbono, porque la traza de carbono influye enormemente en el futuro, en las exportaciones de tipo agroindustrial que constituyen una parte importante de la producción de nuestro país. Entonces la planta regasificadora avanza por esos lados y se trata de una inversión que va a estar sobre final de 2014 proveyéndonos de gas natural, eso esperamos, y que por lo tanto forma parte de ese trípode fundamental que les comentaba, aunque las acciones en energía son otras muchas, y son referidas a la transformación del sector eléctrico, al respaldo de la generación eléctrica, la nueva central de Punta del Tigre, que en definitiva ya se contrató y que en aproximadamente 18 meses estaremos con ella funcionando en su primer ciclo, para luego ir al segundo y la combinación, y por lo tanto tener allí más de 500 megavatios, y hoy mencionaba las cifras del Uruguay, 1.750 de pico, 1.200 de promedio, más de 500 megavatios de potencia instalada. La línea de interconexión con Brasil, finalizada en octubre de 2013, y como ven acá ya me fui metiendo en lo corto plazo, en el corto plazo que es lo que me pedía el señor presidente. La línea de interconexión con Brasil, finalizada posiblemente entre octubre y diciembre del 2013, que nos aporta 500 megavatios de conexión de ida o de vuelta, dependeremos en su momento cómo se utilice, pero que nos da un gran respaldo en nuestro futuro. Y el arrendamiento de corto plazo de motores y turbinas de respaldo, que ha hecho UTE, con la finalidad de disminuir la dependencia de compra del exterior, en los casos de que se volviera a repetir fenómenos climáticos importantes. Pero de fondo y en definitiva, a lo que a todos nos interesa es una transformación estructural. Si nosotros venimos transformando la matriz productiva desde el 2008 en adelante, y antes también, pero el 2008 a través de un plan específico que lanzáramos en ese momento. Si venimos transformando, además, la matriz energética, lo que se trata de transformar es, en este caso, para un nuevo tipo de industria, para una tercera revolución industrial, que ya se está viendo en Uruguay a través de las inversiones y de las plantas y de los sistemas que se están implementando. Nuestros objetivos son reducir los costos, los costos promedios del sistema, porque los costos, algunos son bajos, otros son altos. El tema es el costo promedio en la medida que varía la hidradolicidad. Reducir la vulnerabilidad climática, que no es solo un tema de costos, sino es un tema también de aprovisionamiento, que lo hemos logrado sustentar, pero el país crece. Y antes, cuando crecía 1% del PBI, crecía 0,7% el consumo energético. En este momento, calculamos que en los últimos 5 años, por cada punto del PBI, ha crecido 1, también, el consumo energético. Entonces, todos los años, si vamos a crecer 4% este año, por ejemplo, y 4% el año que viene, estaremos agregándole más al sistema. Pero además, si hay inversiones fuertes, muy específicas, intensivas en energía, tendremos que aumentar más el sistema. Y aumentar la soberanía energética, el tercer objetivo básico, estructural, que comprende todo este tema de la búsqueda de energías renovables, que son propias en un país que tiene muy fuerte viento, muy fuerte sol, por estar situado en una zona media bien interesante. Las energías renovables que hemos contratado, y de esto se ha hablado mucho, venimos avanzando, el lunes pasado el presidente de UTE lanzaba la construcción de una de las granjas eólicas o parques eólicas, y el viernes que viene tenemos también la construcción de otras, porque hemos hecho contratos en un sistema que le ha asegurado al país no pagar subsidios sobre el tema, porque lo que hace que es, en vez de buscar mediante un pago de mayores valores, como se hizo en otros países en su momento para desarrollar la energía eólica, aquí lo que se ha tratado es asegurar un contrato a largo plazo para los generadores privados. Mil megavatios instalados en 2015, gran incógnita que trataremos de llegar. En este momento tenemos los parques eólicos ya construyéndose muchos, otros tantos con los permisos ambientales y por empezar a construirse, quiere decir que entre 2003 y 2014, seguros, debe haber unos 600 megavatios, otros parques eólicos avanzados por UTE y otros parques eólicos que están en alguna etapa anterior, dos o tres de ellos. Contratados más de mil megavatios entre los propios que UTE va a realizar, pero en el total avanzando entonces para tener en el 2013, 2014, al menos esos 600, 800 y llegar a mil en el 2015. Energía solar térmica y fotovoltaica. Ya se ha lanzado el plan solar y además estamos pugnando cada vez porque por los nuevos, las nuevas viviendas tengan el sistema térmico que como ustedes saben no busca generar energía, sino sustituir el consumo de energía por, bueno en este caso calentamiento de agua, energía solar térmica. Y estamos entrando, hicimos el data room el 9 de diciembre para el lanzamiento de las plantas, de las compras en fotovoltaicas. Nos va a llevar el año 2013 a avanzar en las condiciones de precios, estabilidad, ofertas para la energía solar fotovoltaica. Finalmente, en cuanto a biomasa, tenemos 8 plantas instaladas ya que significan 16% de la potencia media de demanda y en carpeta casi 200 megavatios adicionales de biomasa. Energías renovables que son fundamentales porque son propias del país y por un lado, y por otro lado porque éticamente contribuyen a disminuir este modelo energético que tiene la humanidad que se basa en 84% de combustibles fósiles y por lo tanto en una gran emisión de gases invernaderos y de cambio climático. El costo de electricidad según probabilidad de lluvias. Bueno, en definitiva, lo que uno hace al introducir más energéticos, porque hemos trabajado con dos prácticamente, el petróleo y el agua, y ahora vamos a trabajar con cinco, el petróleo, el agua, la biomasa, la eólica y el gas natural. En definitiva, como ustedes saben, como empresarios, la especialización tiene la ventaja de hacer mejor cada uno de los puntos, pero la diversificación tiene la ventaja, evidentemente, de asegurar más estabilidad y crecimiento hacia el futuro. En este caso, la ventaja va por una disminución del costo energético promedio y como ustedes ven más claramente, digamos que frente a la probabilidad de lluvias, lo que uno va a tener en el futuro es una menor variabilidad, un menor sigma, diría un estadístico, porque básicamente la menor variabilidad es lo que nos va a asegurar entonces un precio y un suministro constante de energía. Las fuentes de generación de electricidad para el año 2015, entonces, van a estar compuestas de un incremento sustantivo de la energía eólica, de la biomasia, que ya se viene realizando esta última, y la eólica también con los parques que se están construyendo. Una inversión muy importante en el año 2013, cada parque eólico tiene, evidentemente, es del orden, la inversión de 100 o 150 millones de dólares, o algunos de los que el Banco República financió, ¿verdad, Presidente? Andaban en 200 millones de dólares, según vimos el otro día. Entonces, estos que se están financiando, digamos, van a aportar una inversión importantísima, aparte de la construcción de la central de Punta del Tigre, y aparte de algo que nos dimos, dicho acá, porque todavía estamos centrados en la parte eléctrica, y es toda la parte de biocombustibles. Así que la inversión energética en el año 2013 y 2014, entre públicos y privados, es del orden de varios millones de dólares. No quiero arriesgar una cifra exacta, pero va a ser del orden, exceder ampliamente los mil millones de dólares. Por otro lado, estamos comenzando a innovar, y ahí viene un tema importante para los señores empresarios que están aquí. Decíamos, vamos en camino hacia una tercera revolución industrial, donde la generación claramente empieza a ser cada vez más distribuida, y de ahí el concepto de autoproducción. Para eso, la ejecución de obras importantes en el presupuesto de nuestras empresas para la transmisión y distribución de energía, para poder entonces implementar las energías renovables, que son energías distribuidas, pero a su vez, la posibilidad de autoproducción energética. Tema que el presidente de los Unidos de Exportadores nos ha hablado, hemos conversado, y que vamos a seguir desarrollando de forma importante, porque tiene un impacto fuerte en los costos de la energía. Hablemos un momento y dejemos la energía eléctrica, si no los 20 minutos se me van a pasar, pero estamos en pleno momento de exploración de gas y petróleo. Y básicamente me voy a referir, si bien empezamos en el año 2006, con una visión muy adelantada de parte de ANCAP, de hacer prospección 2D, dos dimensiones de la plataforma marítima, eso nos ha llevado ahora a una ronda, que se trabajó durante un año con capacidades del equipo de ANCAP, realmente extraordinarias para una empresa que no había trabajado en el área de la exploración, siempre en el área de la refinación, y en el área de la distribución, capacidades reconocidas por empresas que se presentaron, en definitiva, para la exploración de nuestra plataforma, y que tiene un contrato que implica, en los diversos contratos que se han hecho, inversiones acordadas por 1.560 millones de dólares, que se van a desarrollar en dos etapas de tres años cada una, y que nos van a permitir, no solo el conocimiento de nuestra plataforma, sino la posibilidad cierta de que exista petróleo y gas. Nos decía la gente de una de las empresas que vino en uno de los barcos, de muy avanzada tecnología, de que aparte de los conocimientos de prospección 2D, que ya teníamos y que nos indicaban de que podía haber petróleo, aparte de los estudios del Departamento de Geología de Estados Unidos, que es quien lideró toda una evaluación de petróleo y gas, a partir del descubrimiento de los sistemas no convencionales, que como ustedes saben, hoy se extraen en forma diferente, no es nuestro caso, acá estamos haciendo una prospección directamente, pero además, ellos habían estudiado, esta empresa, la similitud que tiene la costa de América del Sur con la costa de África, y donde como en forma simétrica, donde hay importantes yacimientos petroleros, en África, los hay en el lugar simétrico de América Latina, porque todos sabemos que los dos continentes formaban parte de uno solo en su momento, en verdad todos formaban parte de uno solo, pero en la última etapa, estos dos eran los que estaban más unidos, y en esa separación, las zonas petroleras de uno y otro se han ido replicando, y por lo tanto, se han ido sustentando más fuertemente que lo que tengamos de petróleo y gas por continuación, de la plataforma brasilera, que ya sabemos que tiene, puede ser muy importante. Aquí están en forma muy rápida, cómo se han distribuido entre Total, Vitris Petroleum, Vitris Gas, lo que es el tema de Itulo, lo que es el tema de los diferentes bloques, y finalmente, finalmente para cerrar los tiempos, entonces, lo que creemos es que nuestro país, a pesar de que sea de, en una gráfica, uno de los países que tiene la mejor calidad de vida, para la baja intensidad de energía que utiliza, todavía hay lugar para la eficiencia energética. Estudios internacionales que contratamos, que nos dieron los resultados el año pasado, en el 2011, indican que tenemos para ahorrar en nuestras diferentes actividades industriales y demás, industriales, residenciales, transportes, alrededor del 20, 25%. Todos sabemos que en una empresa nunca se llega al valor total que se evalúa, pero sí, este es un margen importante para aumentar. Y así como se modificó en su momento el IMESI para los automóviles, para lograr mayores compras, mayor demanda por parte del público de automóviles de menores cilindradas, así como se ha hecho una ley de promoción de la eficiencia energética, el plan nacional, el etiquetado, la sustitución de las lamparillas, como ustedes lo han visto, los diagnósticos energéticos de edificios, los fondos de garantía, lo que hemos trabajado con la Agencia Nacional de Innovación, en función de los fondos sectoriales energéticos, bueno, en ese sentido la eficiencia energética del país avanza, pero va a tener que avanzar muchísimo más entonces hacia el futuro. ¿Qué nos depara? Apuntamos entonces a tres objetivos. Sustentar la transformación de la matriz productiva a través de la transformación de la matriz energética. ¿Qué nos depara el futuro? Más y mejor, entonces, suministro de energía a través de una diversión de la matriz energética a través de una disminución de los costos promedios de esa matriz energética y a través de una disminución de la variabilidad en el suministro. ¿Qué nos depara el futuro? Más insistencia en la eficiencia energética y nos depara fuertes inversiones, como se han hecho este año, pero con mayor intensidad todavía el año que viene, a fin de ofrecer lo que hoy es uno de los factores fundamentales en nuestro objetivo de sistema productivo. La transformación y diversificación de nuestras industrias y nuestra producción de bienes y servicios y la intensificación de la calidad y la tecnología empleada. matriz global final y muchas gracias por la atención. Agradecemos mucho al señor Ministro de Industria y invitamos ahora a hacer uso de la palabra al señor Secretario de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado. Bien, voy a poner el reloj así, cumplo estrictamente lo que se me proponía. Buenos días a todos y a todas, realmente es un placer estar acá y mucho más cuando el tema planteado es vital para los intereses del Uruguay, para lo que tenemos que hacer, lo que estamos haciendo y lo que tenemos que hacer en el futuro, partiendo de la base, por lo menos así lo entendemos nosotros, que la infraestructura es la plataforma básica para el crecimiento y para el desarrollo del país. Tal es así que hay dos documentos que guían nuestra acción, uno es el acuerdo interpartidario que está reflejado en este documento que se llama Uruguay 2030, que es el resultado del diálogo político y social que produjo un documento que hace pocos días, el 8 de diciembre, cumplió un año y un diálogo que fue más allá del acuerdo entre los partidos, elemento habitual para cuatro temas que iniciaron la gestión de gobierno. porque este diálogo, este acuerdo interpartidario incluyó a los empresarios y a los trabajadores y esto es lo que le da desde nuestro punto de vista una mayor potencialidad. El segundo documento que guía nuestra acción es el plan 2012, plataforma también para el plan 2013 y los objetivos estratégicos que en el quinquenio nos hemos planteado. Pero retomando ese diálogo político y social Uruguay Logístico 2030, allí los actores involucrados, partidos, cámaras empresariales, trabajadores, nos acordamos, mejor dicho, acordamos generar o trabajar para incorporarle al Uruguay una nueva dimensión, la dimensión del Uruguay logístico, una dimensión que sin ser contradictoria con el Uruguay natural, le da una nueva perspectiva a lo que tenemos que hacer acá de cara al 2030. Y allí nos planteamos que el Uruguay debía ser al 2030 un gran centro de distribución de mercancías y personas que vayan de la región al mundo y del mundo a la región. Y esta es la vocación estratégica que guía todo el plan de acción del quinquenio y también de cada uno de esos años que integran el quinquenio. Y en ese documento se establecía que el objetivo era reformular la conectividad del país a mediano y largo plazo con un enfoque sistémico que articule los distintos modos de transporte. Transporte que requiere para que pueda circular en los mejores niveles de eficiencia de la infraestructura adecuada. Partiendo de la base que ninguna decisión empresarial tendrá de por sí la vocación de utilizar sistémicamente el transporte multimodal si este no le resulta más barato. Porque esta es una cuestión también de costos. Y nos proponíamos para el quinquenio y nos proponemos para el quinquenio asegurar una adecuada conectividad entre las unidades de producción y las terminales de entrada y salida de esa producción. Y en segundo lugar crear las condiciones básicas para ir transformando al Uruguay en ese polo logístico regional 2030. De este objetivo el quinquenio se desprendieron para el 2012 algunas prioridades particulares que tienen que ver con todo lo que es priorizar la mejora de accesibilidad a puertos y allí estamos trabajando en una serie de obras que tienen que ver con el crecimiento en la infraestructura portuaria y de la accesibilidad a esos puertos. El acondicionamiento de las rutas del grano y la madera que explican la mayor parte de los transportes de mercancías del Uruguay de las 20 millones de toneladas que se transportan anualmente 14 responden a grano a producto de la forestación y el grano 8 forestación 6 el grano quiere decir que ahí hay que poner un especial cuidado en todo lo que tiene que ver el mantenimiento, rehabilitación de la red de infraestructura. Y hemos realizado en los últimos años una serie de acciones para mejorar esa infraestructura como una herramienta para concebir la infraestructura como una herramienta que no sea un freno para el desarrollo sino un gran motivador, un gran motor para el desarrollo. Y hemos actuado en toda la red que es responsabilidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 8.740 kilómetros de la red han recibido de parte nuestra algún tipo de intervención para la rehabilitación, el mantenimiento distinto tipo de acciones sobre ese territorio porque está claro que no disponemos de todos los recursos para una creación de una nueva red, hay que actuar sobre la existente, hay que mejorarla y tiene distintos grados de uso y claro sí que al generar mejoras en la infraestructura vial obviamente los tránsitos también generan nuevas demandas y así sucesivamente. Pero hemos también modificado sustancialmente la red en el sentido de que el crecimiento nos ha traído algunos nuevos desafíos que tienen que ver con el impacto sobre las ciudades y esto ha obligado a la planificación y concreción de una serie de desvíos de tránsito pesado para que la producción se transporte generando condiciones de seguridad vial que es uno de los objetivos que queremos mantener como una prioridad del Ministerio y que las ciudades, la producción no se vea interrumpida por las ciudades y las ciudades no sean un estorbo para los tránsitos de la producción. Y es así que estamos mejorando toda la accesibilidad a Puerto de Montevideo, estamos planificando el desarrollo de Punta de Sallago también con la correspondiente accesibilidad, trabajando sobre los cruces a desnivel en lo que pueden ser los accesos a Montevideo y en Tonkinson y Caminos Civils, en la Ruta 1 que es vital para los nuevos accesos hacia Punta de Sallago. Hemos inaugurado el desvío de tránsito pesado de Dolores, reparado el viejo pero vamos a la construcción de uno nuevo en Nueva Palmira y hemos inaugurado ahora hace poco el desvío de tránsito pesado en Pando y así vamos a ir trabajando, ahora estamos presentando el borrador de pliego del primer contrato de participación público-privada en materia vial que corresponde a la Ruta 21-24. La Ruta 21 y 24 tienen que ver con estas dos prioridades que decíamos, son rutas de accesibilidad a puertos, especialmente la Ruta 21, la Ruta 24 también lo es porque UPM es su centro de gravedad y también son rutas de transporte de madera y granos, la Ruta 24 especialmente de productos forestales, la Ruta 21 de granos y vamos ahí también a plantear dos desvíos de tránsito pesado muy importantes que tienen que ver con evitar el pasaje de tránsito pesado por las ciudades de Carmelo y Nueva Palmira. Y acá también tenemos una concepción sistémica de pensar las intervenciones que hacemos en el territorio, pensarlas también en clave de accesibilidad. Y esto lo estamos haciendo ahora para La Paloma que estamos tratando de relanzar, ya tenemos casi todo pronto para que el primero de marzo empiece a recuperarse la actividad de un puerto multipropósito de cabotaje interno en La Paloma, toda la infraestructura ya está realizada, solo nos quedan algunos detalles más que nada políticos y no técnicos, no queremos interferir con la actividad turística, tenemos un acuerdo allí, pero toda la accesibilidad para ese puerto que está subutilizado y es la acción portuaria más cercana al Brasil que tenemos, bueno, realmente la tenemos que destacar, más allá del puerto de aguas profundas que tiene que ver con otra lógica, con otras dimensiones y con otra escala sobre la cual estamos trabajando y espero que en estos días el Parlamento resuelva, ojalá también, como en el Senado, por unanimidad, que la locación va a ser allí donde la estamos planteando. Entonces, hemos tenido un crecimiento de la actividad en conjunto de las empresas vinculadas a las inversiones que hacemos en el Ministerio, no solo en la parte constructiva de la construcción de carreteras, de puertos, de terminales fluviales, sino también en la actividad y la demanda que nosotros generamos por dejar esas infraestructuras prontas. Estamos trabajando, obviamente, en la reactivación de terminales portuarias. Puntas de Sallago es quizás una de las expresiones de nuestra ambición de crecimiento del puerto de Montevideo, más allá de las acciones que estamos desarrollando ahora con el Muelle C, y bueno, todo el acceso norte, el puerto pesquero de Capurro, pero es la vocación de no renunciar a que nuestra principal terminal portuaria siga teniendo elementos de crecimiento importantes. Lo mismo para Nueva Palmira, donde esperamos dentro de poco dar nuevas noticias de crecimiento. Estamos allí mejorando todo lo que es la logística de acceso de las unidades de transporte de carga para que lleguen en mejores términos. Hay un software instalado, una zona de prembarque, esto lo trabajamos muy bien con ANP, y las viejas molestias que significaban para transportistas, ciudadanos de la ciudad de Nueva Palmira, operadores portuarios, esas aglomeraciones de camiones, las estamos despejando porque hemos ordenado y esa entrada a puertos se está haciendo de la mejor manera posible. Se está haciendo planificada, se está haciendo con órdenes de entrada, agilitando los trámites, acá tenemos una alianza con la aduana también, además con la ANP, de modo tal de que se agiliten los trámites para que la operativa tenga los menores tiempos posibles, porque también sabemos que tiempo, conocimiento, hacen a la ecuación económica y hacen la diferencia entre la competitividad de nuestros productos exportables o no. Estamos trabajando en una reestructura del transporte ferroviario, ya hemos separado las dos empresas, una que va a encargarse de la operativa y será una sociedad anónima en el derecho privado de propiedad estatal, y el ente autónomo que se encargará de la infraestructura. Estaremos en estos días, la gente de AFE estará presentando los avances de lo que ha sido el trabajo de este año, obviamente, después de 30 años de no haber realizado nunca una inversión en infraestructura ferroviaria, el haber inaugurado el año pasado las obras, el primer tramo de obras de la distancia de la estación Pintado a Rivera, unos 424 kilómetros de ferrovías, bueno, vamos a encarar la segunda etapa para que esa infraestructura que ya está interconectada con el Brasil y hace poco estuvieron revisando la interconexión y pudimos comprobar que la calidad de nuestras obras es mejor que la calidad de nuestros hermanos brasileros, nos permitirá poder encarar la segunda vocación que tenemos para esa zona norte del país, que vamos a encarar el año que viene, que tiene que ver con la instalación del puerto seco de Rivera, que es una combinación de transporte multimodal que tendrá como eje a la ANP, pero también a la Administración de Ferrocarriles del Estado. Hacia el futuro, bueno, así como se concretó la ley del Instituto Nacional de Logística, que creo que fue un acierto de cooperación público-privada, de cómo se pueden establecer planes estratégicos, de cómo también la competencia puede tener espacios de cooperación y pueden convivir simultáneamente competencia y cooperación para sacar lo mejor como país. Hemos propuesto esta iniciativa a nivel regional porque si nosotros tenemos una vocación de ser un centro de distribución logística regional, nuestra política también tiene que estar vinculada con los vecinos con ese objetivo estratégico. Y ahí hay que crear sinergias y hay que hacer la misma experiencia a nivel regional que hicimos a nivel nacional, donde el énfasis lo estamos poniendo en la cooperación y no en el conflicto, donde obviamente somos conscientes que hay competencia y donde para la gran inversión logística estratégica, que es el puerto de aguas profundas que estamos impulsando y que este gobierno no va a empezar ni a construir, sino dejar sus bases recién presentadas para que otros gobiernos culminen la obra, tiene que tener el concurso de las mercancías y las producciones de bienes, servicios y personas que están en la región para que tengan en ese puerto de aguas profundas su enclave estratégico para conectarse más allá de los mares con los mercados asiáticos, los mercados más distantes y que para abaratar el flete requieren de buques mucho mayores. Fundamentalmente para graneles líquidos y sólidos, que son quizás la primera intención de ese puerto multipropósito que va a ser una única intervención de estas dimensiones en el Uruguay. Y estamos, entonces eso tiene que tener una lógica y a nivel de Mercosur, ya lo planteamos el otro día en Buenos Aires, la necesidad de crear un instituto regional de logística que tenga, que sea un espejo regional de lo que tenemos a nivel nacional. Quiero terminar diciendo algunas cuestiones que tienen que ver con una aspiración. El Producto Bruto Interno, desde 2005 a la fecha, ha crecido 212%, realmente un crecimiento extraordinario. El transporte, el almacenamiento, junto con las comunicaciones que señalaba bien Kramer, ha crecido un 170%, las actividades primarias un 206%, el tránsito del transporte pesado un 230%, y la infraestructura, todo lo que hemos invertido en vialidad exclusivamente, porque si ponemos la infraestructura en general, ahí los números cambian, ha crecido un 192%. Con esto quiero decir que tenemos una aspiración, y siendo conscientes de que nunca antes se ha invertido tanto en rutas como ahora. Desde 2007 a la fecha, desde el gobierno anterior, desde el promediando del gobierno anterior a la fecha, estamos invirtiendo en rutas nacionales, solo en rutas nacionales, más de 200 millones de dólares por año. No solo es una cifra muy superior a lo que ocurrió en otros gobiernos, sino que además tiene otra característica, que es la constancia en los desenvolvimientos. Porque por lo general, las inversiones en rutas tenían la siguiente característica. Empezaban desde muy abajo, y en el último año, que coincidía con el año electoral, que yo quiero pensar que es por una cuestión presupuestal, se hacían los mayores desembolsos. Tenía un pico en ese año electoral la inversión en rutas, y después caía brutamente en el inicio del próximo gobierno. Hemos cambiado esa lógica, y estamos trabajando en niveles permanentes y constantes de inversión, lo que va a dar que en este año vamos a crecer un poco más que el producto. El incremento de la inversión en infraestructura va a ser un poquito mayor al producto, que es una de las ambiciones que tenemos. Y va a dar también que a lo largo del quinquenio vamos a estar invirtiendo más de 1.100 millones de dólares si incorporamos los contratos de PPP en esto. Estamos trabajando justamente para esto, para que los incrementos en la inversión en infraestructura estén por encima de lo que es el crecimiento del Producto Bruto Interno. De modo tal, de ser un factor generador del desarrollo de las actividades vinculadas a esa vocación 2030 de Uruguay Logístico y de desarrollo económico y democrático del territorio. Porque somos conscientes de que no hay un desarrollo democrático si la economía no se distribuye equitativamente en el territorio. Para que la economía se distribuya equitativamente en el territorio son necesarias las infraestructuras. Sin infraestructuras no hay posibilidad de locación porque en las distancias que tenemos en Uruguay, con buena conectividad, el desarrollo se implanta de la mejor manera y democráticamente. Y esto se los puedo decir como una experiencia personal. Lo vivimos en la Ruta 30 en el departamento de Artigas cuando inauguramos el puente no sumergible, los dos puentes no sumergibles, casi medio kilómetro de puente, una inversión de 6 millones de dólares allá en el norte del país en la Ruta 30. Y esa pequeña acción que en total va a implicar unos 12 millones de dólares con los accesos, también de paso digo, nunca se invirtió tanto en la Ruta 30 como en estos dos periodos de gobierno, generan dos cuestiones importantes. La decisión de los actores y agentes económicos no va a estar limitada por la interconexión de la infraestructura, porque esas infraestructuras existen. Y la decisión de los ciudadanos de qué lugar van a vivir, aunque tengan que trabajar en otro lado distinto al de donde viven, también es una decisión que ayuda a la mejora del territorio, al manejo adecuado del mismo y a la decisión democrática de los ciudadanos de vivir donde quieran y no donde puedan. Y esto es una cuestión central. Y más en un país que tiene una vocación de conexión con los vecinos, que la tiene que tener fundamentalmente para poder cumplir ese rol que todos pactamos hacia el 2030. Entonces, por eso es que nosotros creemos que hay que mejorar dos aspectos que los estamos conversando con las empresas, que tienen que ver con la productividad y la incorporación de tecnología en los procesos constructivos. Porque si tuviéramos mayores recursos para poder invertirlos, si tuviéramos el doble, el triple de recursos para invertirlos, tal vez tuviéramos dificultades de poder concretar los objetivos que nos planteamos si no mejoramos la productividad. El Ministro Lorenzo lo ha señalado en algunas intervenciones y yo lo comparto. La productividad del Uruguay ha crecido un 4% y en la construcción apenas creció un 1%. Tenemos que atacar ese problema porque podemos llegar al colmo de disponer de los recursos y no poder gastarlos o invertirlos de la mejor manera. Necesitamos procesos constructivos más rápidos que incorporen tecnología y que nos permitan hacer mejor lo que hay que hacer en menos tiempo y de eso se trata. Muchísimas gracias. Bueno, andamos bastante bien de tiempo. Le vamos a ceder la palabra al señor Ministro de Economía, al economista Fernando Lorenzo. Bueno, muchas gracias, Vilar. Muy buenos días para todas y todos. Agradecerle a la Unión de Exportadores y al Banco República por habernos invitado a participar una vez más de estas instancias que anualmente convocan la Unión de Exportadores y el Banco República. Pero quisiera hacer un agradecimiento especial a la Unión de Exportadores porque en estos últimos meses ha estado trabajando en un relevamiento de información sobre consultas a exportadores de bienes, de servicios, de todos los sectores, en respuesta a una conversación o una solicitud que le habíamos hecho a la Unión de Exportadores en ocasión de una reunión de, ahora, tres o cuatro meses, en la cual a la hora de plantearnos cuál es la agenda relevante que el país tiene que desplegar en términos de orientaciones de políticas fundamentales, le solicitamos que tuvieran a bien pasarnos información más detallada, más concreta, en términos de cuáles son los proyectos, cuáles son las iniciativas, cuáles son los programas, cuáles son las instituciones públicas que manejan políticas y acciones relevantes que necesitaban ser priorizadas para apoyar desde el punto de vista de los objetivos de la exportación al desarrollo de esta actividad. Y la verdad es que nos aportaron hace algunas semanas atrás un documento con un relevamiento que permite identificar en particular la agenda que nos proponen para discutir en esta reunión. Y yo creo que esto tiene enorme valor, porque enriquecer la agenda, extender la agenda de discusión y no centrarla exclusivamente en las cosas que forman el debate cotidiano, los avatares cotidianos de lo que las políticas hacen y las actividades empresariales hacen. Y elevar la mira es una de las cosas que ayuda más a poder pensar en el futuro con un pie en la coyuntura, con un pie en el corto plazo, pero con capacidad de mirada estratégica. Yo creo que recuperar la capacidad de discutir con una mirada de largo plazo es una de las cosas más importantes para cualquier país. Más para un país que está viviendo una senda de progreso y de crecimiento. O sea, vaya entonces el agradecimiento a esta respuesta. Este es un aporte muy valioso, nosotros lo analizamos con mucho cuidado, quiero hacer después algunos comentarios sobre el tema. Yo me propongo seguir o atenerme a la propuesta que nos hacía la Unión de Exportadores de desde el corto plazo mirar al largo plazo, que creo que es de algún modo lo que hemos estado tratando de hacer hasta ahora por parte tanto del Ministro de Industria como del Ministro de Transporte. Y no hay mejor forma de conectar el presente con el futuro, la coyuntura actual con lo que son nuestras oportunidades y los desafíos que tenemos hacia el futuro que mirar aquellas conductas que están influyendo más sobre la capacidad de progreso hacia el futuro. Y creo que no hay dimensión de las decisiones económicas más relevantes que conectan el presente, el corto plazo con el futuro, que son las decisiones de inversión. O sea, si hay una decisión relevante a corto plazo que cambia o tiene capacidad de cambiar el futuro y que necesita para tomarse esa decisión mirar hacia el futuro, son todas las decisiones de inversión. Y estamos asistiendo en Uruguay en este momento a un proceso inédito en materia de despliegue de inversiones. Es inédito ¿por qué? Porque Uruguay lamentablemente, y lo hemos compartido con ustedes en muchas oportunidades, con muchos de ustedes en diversas oportunidades, Uruguay tenía el peor registro en materia de inversión productiva de todo el continente por décadas. Solo competíamos en términos de intensidad de la inversión productiva con Haití. Y estos hechos marcaban el magro desempeño económico, pero sobre todo marcaban la visión que los uruguayos teníamos sobre el futuro. Porque si se invierte poco, es porque necesariamente, incorporadas las dimensiones sobre el futuro, hay pocas expectativas de que el esfuerzo hoy y el tomar riesgos hoy, redunde en beneficios hacia el futuro. Bueno, y estamos asistiendo a una fase, insisto, inédita históricamente desde que se llevan estadísticas económicas en el país. Por primera vez, en este año y los dos próximos años, las previsiones de inversión productiva van a estar entre los 22 y 24 puntos del producto. Y cuidado que este es un registro que si lo comparamos con América Latina, empezamos a estar en el promedio, y si nos miramos con Asia, estamos muy lejos. Pero estos niveles de inversión productiva empiezan a validar la posibilidad de que Uruguay sostenga tasas de crecimiento a largo plazo como las que hoy se están registrando. Y esto no es poca cosa. Porque para una economía como la uruguaya, poder sostener tasas de crecimiento del 4% anual a largo plazo es una gran noticia. Cuando crecíamos al 1%, demorábamos 75 años en duplicar la renta per cápita del país. Cuando se crece al 4%, eso ocurre en menos de 20 años. Tan simple como eso. Es a qué velocidad vamos, es a qué velocidad somos capaces de desplegar nuestras capacidades. Y no habría este volumen de inversión en el cual una expansión tremendamente importante del sector privado, si no hubiera un acompañamiento por parte del sector público y de las actividades que el sector público tiene a su cargo, sobre todo en materia infraestructural. Si no hubiera un acompañamiento de este proceso, sería una señal tremendamente negativa para el sector privado. Si el sector privado viera oportunidades de inversión y no hubiera un compromiso en materia de compartir el esfuerzo con aquellos que tienen responsabilidad en materia de desarrollo de infraestructuras, con toda seguridad identificarían más riesgos y mirarían al futuro con mucha más incertidumbre que lo que lo están haciendo hoy. Por tanto, este es un esfuerzo compartido de toda la sociedad. Es un esfuerzo de quienes tienen oportunidades y asumen riesgos y internalizan el compromiso de las políticas públicas y del gobierno con acompañar ese proceso y fortalecerlo. Entonces, pues esto es un telón de fondo muy importante para discutir sobre los temas que tienen que ver con esa vinculación entre el corte y el largo plazo. Pero más importante es qué sesgo tiene esa inversión. Por primera vez, esta inversión no solo es mucho más cuantiosa de lo que era en el pasado, representa mucho más en la actividad económica. Explica la mayor parte del crecimiento. La última divulgación de cifras del Banco Central muestra que la inversión productiva, pública y privada, es el principal factor impulsor de la demanda en nuestro país. Pero tiene un par de sesgos que importa mucho entender para, en un encuentro con la Unión de Exportadores, discutirlo y plantearlo y ponerlo en evidencia y trabajar sobre datos de la realidad. En primer lugar, tiene un sesgo notablemente importante en la inversión privada, notablemente importante hacia sectores que son competitivos o tienen capacidad de competencia a nivel internacional. Esta es una novedad. Esto no es un boom inmobiliario, ni es un conjunto de actividades vinculadas al comercio minorista, el país que se expande y que genera una inversión esencialmente orientada a chocar contra las restricciones de la demanda interna del país. No, tiene proyección. Tiene capacidad de pensar esas inversiones de parte del sector privado para su inserción competitiva en el mundo. Y es variadísimo el conjunto de sectores que fortalecen sus posiciones competitivas basadas en estas inversiones con transformaciones muy importantes de los procesos productivos en nuestro país. Y en segundo lugar, existe ese acompañamiento fuerte y señalizado del sector público y del sector privado en el compromiso con las infraestructuras. Por primera vez en este periodo, el esfuerzo de infraestructuras une, transforma en alianza al sector público y al sector privado en llevar adelante muchos de estos proyectos. Pero es sobre la base, lo que el gobierno o las instituciones públicas hacen por sí, pero además cómo tienden la mano para acercar al sector privado para acompañar el esfuerzo infraestructural. Y sobre esto quiero después hacer algún comentario sobre el alcance de esta posible sociedad público-privada en el desarrollo de infraestructuras. Y esto caracteriza el actual dinamismo en materia de infraestructuras. El siguiente elemento es que estas inversiones están provocando aumentos de la productividad general en la economía que el país no conoce. Prácticamente la mitad del crecimiento económico que se está registrando es por mejoras en la producción, en la eficiencia de la producción, en la productividad completa de la actividad productiva. La síntesis del cambio tecnológico, de la innovación, de los cambios de procesos. Y esto tiene más valor en términos de las decisiones de inversión por la siguiente razón, porque la incorporación de la mano de obra hoy empleada o subempleada en el país, la contribución que puede hacer la incorporación de esa mano de obra, de ese esfuerzo de recursos humanos, tiene una productividad por debajo del nivel promedio de la economía. Los sectores en los que hay menor calificación, menor formación y menos experiencia son los que hoy tienen dificultades para obtener inserción estable en el mercado de trabajo. Lo que quiere decir que esto no se está haciendo a tracción a sangre, se está haciendo a mejoras tecnológicas, se está haciendo con un enorme esfuerzo de transformación por parte de las empresas y de los proyectos de inversión que son capaces de transformar la forma en que se produce. Me parece que esto es un hecho tremendamente importante, porque está reflejando la forma en que se organiza la producción de cara a obtener mejoras de productividad para defender posiciones competitivas cada vez más amenazadas en un mundo globalizado y en el que las condiciones de competencia internacional son cada vez más exigentes. Este es el marco en el que se escriben las decisiones que estamos tomando hoy en día. Y la Unión de Exportadores nos aporta información sobre tres aspectos que los empresarios, quienes tienen a cargo de los negocios, señalan como aspectos que deben ser priorizados. Uno, infraestructuras. Yo creo que las dos presentaciones de mis colegas hablan abundantemente sobre las inversiones en infraestructura, lo que se está haciendo. Pero digamos un par de comentarios que tienen relevancia para mirarlos desde el punto de vista de la orientación de las políticas económicas en general. Hemos asistido a un proceso de involucramiento del sector público directo en la inversión en infraestructuras y hemos aportado iniciativas, herramientas e instrumentos para que el sector privado participe y acompañe ese proceso. Todo el proceso de convocar a proyectos por ejemplo en energía eólica o en biomasa es claramente una decisión política que convoca al sector privado a involucrarse en el proceso. Los proyectos de participación público-privada, incipientes, sí, incipientes ellos todavía en su desarrollo, pero son otra forma de convocatoria para participar en este tipo de esfuerzos. Pero tengas en cuenta una cosa, que en nuestro país, y este es un, me parece algo a registrar con atención, muchos de esos proyectos por el volumen de inversión que requieren esos proyectos individualmente, las condiciones financieras y la posibilidad de obtener financiamiento aunque los proyectos sean potencialmente rentables, es algo que también va a requerir de cooperación público-privada. Porque muchos de los actores privados tienen proyectos rentables bajo determinadas condiciones financieras, no bajo cualquier condición financiera. Por tanto, que el país tenga bajo riesgo, que el país tenga estabilidad macroeconómica y que además tenga potencialidad de transmitir las ventajas de calificación crediticia propias a los privados, es absolutamente fundamental para que este esfuerzo pueda ocurrir. Y el segundo comentario que conecta con las políticas macro y en particular con la política fiscal, es que el esfuerzo en infraestructuras en Uruguay, y sobre todo en infraestructura vial, tendría en principio de instrumentos legales, jurídicos y de formas de contratación suficientes como para darle un gran impulso. Con una diferencia, que en cualquier caso, el involucramiento del privado en estos procesos, a riesgo propio y buscando rentabilidad estrictamente en lo que le puede cobrar a los usuarios por el uso de esa infraestructura, vuelve absolutamente inviable la mayoría de los proyectos que es necesario hacer. Y necesita, por tanto, del apoyo explícito del resto de la comunidad para no transferirle a los usuarios, a ustedes, a quienes usan esas infraestructuras, la totalidad del costo de esas infraestructuras. Y eso es resultado fiscal. Cada vez que nos enfrentamos a esto y queremos dar un impulso a la luz de lo que es la realidad económica del país, nos enfrentamos con una realidad y es que en un momento ganamos márgenes de maniobra para usar instrumentos en servicio de la sociedad. Cuando los usamos, dicen que tenemos déficit fiscal muy elevado. Es muy difícil arbitrar entre objetivos tan complejos que vinculan el corto y el largo plazo, con tanto simplismo en el razonamiento. No se puede, no es posible, compatibilizar el corto plazo y el largo plazo sin algo que en el mundo de las empresas o de las organizaciones privadas es absolutamente normal. Se ganan márgenes de maniobra para usarlos. Y hoy el sector privado uruguayo, la sociedad uruguaya, necesita que el gobierno use los márgenes de maniobra que ganó para poder darle un fuerte impulso a estos procesos. Y permítanme un comentario también en materia de producción de energía eléctrica. El país estuvo haciendo la plancha en materia de generación de energía eléctrica durante muchísimo tiempo. Y en el momento que desplegamos las inversiones desde el sector público, en ese momento, obviamente, porque la contabilidad pública, señores, es distinto que la contabilidad del sector privado, en el sector privado cuando se hace, en la contabilidad de una empresa, cuando se hace una inversión y se financia con un pasivo, eso no tiene efectos patrimoniales en principio. En el sector público, toda inversión es gasto y se considera desperdicio desde el punto de vista de la contabilidad entendida de acuerdo a las normas de los manuales de contabilidad que se utilizan y que Uruguay creo que tiene el manual 4 del Fondo Monetario Internacional. ¿De acuerdo? Bueno, en esas circunstancias, cuando, por ejemplo, en la energía eléctrica, se realiza un enorme esfuerzo de inversión, son centenares de millones de dólares que se está invirtiendo por parte de UTE, es para bajar el costo promedio a mediano plazo, como presentaba el Ministro de Industria. Entonces, qué curioso, para poder bajar el costo hay que invertir y cuando se invierte, ah, no, ahí tenemos resultados fiscales que amenazan la estabilidad y ponen en tela de juicio al futuro país. Pero entonces, no hay herramienta posible. Y como el sector privado, por sí solo, no encuentra condiciones financieras para hacerlo a la velocidad que lo puedan hacer las instituciones públicas, estaríamos incurriendo en un error estratégico no haciendo lo que estamos haciendo. En materia de infraestructuras, el rol del sector público y el respaldo que hemos ganado gracias a los esfuerzos que ha realizado toda la sociedad, hay que utilizarlos en circunstancias como estas. Entonces, primeros comentarios sobre los temas de inversión en infraestructuras, competitividad, desarrollo. Esto está vinculado directamente a la política fiscal. Está directamente vinculado a la política fiscal. No se puede mirar fuera de la política fiscal. A nosotros nos corresponde poner a resguardo la política fiscal, pero no ser ciegos. No podemos ser ciegos. No podemos tener una visión tan de corto plazo que nos impide mirar al futuro. Cuando vamos a los temas de educación, los cuellos de botella en materia de disponibilidad de recursos humanos de hoy no son por los resultados educativos que tuvo el país del 2005 a la fecha. No hay ninguno ocupado, ni buscando empleo, probablemente que haya sido gestado su ciclo educativo a la luz de los procesos de reforma, cambio y fortalecimiento de la educación que se están tratando de llevar adelante. Los problemas preceden. Pero ¿por qué no eran acuciantes? Después teníamos altos niveles de desempleo, altos niveles de subocupación y además emigración permanente. Bueno, en ese contexto el problema que las empresas hoy reconocen como un problema es un problema que hay que resolverlo hoy con todas las herramientas que podamos. Pero que se gesta en momentos bien distintos a los actuales y cuya resolución al marco de lo que son las políticas estrictamente educativas. Interpelar al sistema educativo por sus resultados en este momento a la luz de las necesidades en el mercado de trabajo, a mí sinceramente me parece una gran injusticia. Me parece algo que no coincide con el juicio pertinente. ¿Que tenemos un desafío en materia de capacitación y formación de recursos humanos? Sí. ¿Que tenemos que encontrar mejores usos de las políticas actuales? Sí. Y creo nuevamente que la Unión de Exportadores nos ayuda a entender aspectos bien relevantes sobre estas cuestiones. Sobre de qué forma movilizar recursos públicos, programas públicos de la mejor manera al servicio de una capacitación que tiene que estar al lado de la empresa, al lado de los requerimientos de ocupación. Mientras que el sistema educativo, perdónenme, en Uruguay no está al lado de la producción. Y va a ser más difícil traer todo el sistema educativo al lado de la producción que tratar de utilizar otro tipo de programas para que esos programas efectivamente apoyen más directamente y más rápidamente los esfuerzos y requerimientos de recursos humanos calificados que el país tiene. Y quisiera también hacer un par de comentarios sobre la última parte del informe de la Unión de Exportadores, donde entra directamente sobre los temas de innovación y sobre los temas de financiamiento, de la inversión que provoca innovación. Y yo creo que son de las partes más auspiciosas del informe. Cada vez hay más compromiso de parte de quienes invierten con la innovación, más conciencia y crecientemente hay un uso cada vez mayor de instrumentos de política que tratan de apuntalar los procesos de innovación. Eso es saludable, es un emergente, es un proceso que está iniciándose, pero es un emergente que pone sobre la mesa que no es cierto que las empresas, los empresarios y los emprendedores uruguayos tengan alguna característica cultural que los hace menos propensos al cambio y a la innovación que cualquier otro empresario del mundo. Eso no es cierto. Lo que es cierto es que cuando hay incentivos adecuados, oportunidades reales y condiciones ambientales para llevar adelante los proyectos, nuestras empresas, nuestros empresarios toman los riesgos que hay que tomar y van adelante con la intensidad que la haría cualquiera en esas circunstancias. Estos son anotaciones, comentarios acerca del aporte que nos hicieron en materia de información. Nosotros hicimos un ejercicio concomitante con esto que lo presentamos hace unos días en el encuentro anual de ACDE, que tratamos de repasar de manera bastante aburrida, bastante extensa, todos los proyectos en los cuales estábamos trabajando y quizás una cosa que podemos hacer ahora es a la luz del informe ver qué es de lo que estamos haciendo, lo que coincide con los intereses específicos del sector exportador y qué cosas implican de algún modo que nosotros comprendamos prioridades que no estaban hasta ahora priorizadas y de algún modo que se entienda también por parte del sector exportador que hay algunas cosas que quizás no las valoramos mucho porque ya hay un esfuerzo muy considerable. Y permítanme decir que esta agenda que ustedes nos están ayudando hoy a identificar y desplegar una agenda estructural de corto plazo pero mirando a largo plazo va a enfrentar en los próximos tiempos un escenario que yo creo que nos va a desafiar a todos. Los anuncios de política macroeconómica y de política monetaria en particular en Estados Unidos y en Europa son acontecimientos mayores desde el punto de vista de los desafíos que tenemos nosotros para continuar trabajando y progresando hacia el futuro. Y es sólo sobre una base de cooperación y comprensión muy importante entre los actores y de compromiso muy importante de los actores que vamos a sortear ese nuevo escenario satisfactoriamente. Porque yo espero que rápidamente se borre de los discursos eso de que todo lo que está ocurriendo y que el Uruguay crezca al 4% o arriba del 4% anual es sólo producto de la buena suerte que nos ofrecen las circunstancias externas. Hace bastante más de un año y medio que tales ventajas, tales vientos y tales buenas noticias del exterior han dejado de llegar a Uruguay y a toda la región. Sin embargo aquí, como con el esfuerzo de todos ustedes, con el esfuerzo de todos los uruguayos seguimos progresando más que el promedio de la región, que progresa más que el promedio de la economía mundial como eso es así, se sigue apelando al cliché de que todo esto no es el resultado del esfuerzo de ustedes ni del esfuerzo de nadie en particular. Es simplemente la buena fortuna. Mientras creamos que nuestras fuerzas y nuestros esfuerzos pueden construir un futuro mejor tenemos una oportunidad. El día que creamos que todo viene de afuera, que todo lo bueno y todo lo malo está fuera de nuestro control, verdaderamente tendremos muy poco de hacer, tanto ustedes como nosotros. Muchas gracias. Bien, agradecemos mucho al Ministro de Economía e invitamos a hacer uso de la palabra al señor Presidente de la Unión de Exportadores, el contador Álvaro Queijo. Bueno, antes que nada, en nombre de la Unión de Exportadores agradecemos a los ministros por lo que nos han dejado hoy hablando de un tema que para nosotros es de vital importancia que es la inversión y la sostenibilidad de este crecimiento que hemos tenido en estos prácticamente 10 últimos años que nos ha llevado a crecer mucho como país y como exportadores también. En particular, nosotros, como dijo bien Fernando, tuvimos una reunión hace más o menos unos 3 meses y en esa reunión, viendo problemas de cuello de botella, de crecimiento, etc., se nos mandató o se nos pidió que viéramos cuál era la necesidad del sector. Al decir verdad, se hizo una encuesta que prácticamente fue muy exitosa porque abarcó casi el 40% de los exportadores en su conjunto que respondieron a la encuesta y que tuvo un resultado que básicamente hoy ellos lo han comentado pero que muestra básicamente que el tema de infraestructura, el tema de energía, el tema de educación fueron aquellas cosas más significativas como resultado de esa encuesta. En particular, en materia de infraestructura, carreteras, los puertos, las vías fluviales, los dragados fueron también lo más significativo de esos resultados y de las necesidades que el país tiene para mantener el crecimiento que hemos tenido hasta ahora. En el tema de energía, el Ministro habló claramente de la situación y de las inversiones que se van a hacer para sin duda subsanar el problema que hoy tenemos y que nos pasa que cuando tenemos un problema sobre todo de sequía, los costos se nos vuelven como país prácticamente muy difícil de sobrellevar porque el costo de generación que se tiene por los costos marginales de la generación cuando tenemos que importar, realmente sale fuera de todo control posible. Y entonces vemos ahí que la energía y el costo de la misma es uno de los principales factores que se tuvo en cuenta en esto. Después el otro tema de la educación que recién se hablaba, que sin duda alguna no viene de hoy, pero que existe y la preocupación que uno tiene es que todavía, capaz que falta tiempo, pero la realidad que las pruebas que se vienen haciendo no vemos ahí que haya una gran variante en el tema de la educación. Se están haciendo esfuerzos, se puso los recursos, estamos invirtiendo más del doble en términos constantes de lo que se invertía, pero todavía es una materia pendiente para poder que esta situación y sobre todo como se vio, que no estamos creciendo a sangre, sino que lo que buscamos es crecer en conocimiento, además la actual situación de competitividad nos hace que cada vez más vamos a tener que crecer con gente capacitada, es sin duda alguna un problema y un problema que está pendiente. El financiamiento, que es otro tema a tener en cuenta, o que fue tenido en cuenta, no parece ser el más grande de los problemas de las empresas uruguayas, si bien es cierto, esta cuenta también lo que hizo fue abarcar todos los extractos, o sea, desde la gran empresa a la pequeña empresa y pasando por la mediana, pasando por zonas francas, pasando por todas las posibilidades que el país tiene y que utiliza para la exportación, es un problema sin duda que en las pymes se manifiesta en mayor medida que en las grandes empresas, pero no parece ser de los principales problemas, los principales problemas, como lo dijimos, parecen ser la infraestructura, energía, educación, y bueno, tuvimos por suerte a los ministros que nos dieron cierta tranquilidad en eso, esperemos que los tiempos sean los que se han dicho acá, normalmente nos encontramos que los tiempos resultan ser mayores a los que el sector privado demanda, pero sin duda alguna, y en particular en energía, esperamos ver en este año en particular inversiones más que importantes. En definitiva, es otro año en el cual las exportaciones vuelven a crecer y a superar y a hacer récord para el país. Ya a noviembre, cerrado el mes de noviembre, nos encontramos que la exportación de bienes ha superado los números del año anterior y estamos previendo, y ya falta poco, un crecimiento del 10% sobre el año anterior en bienes, llegando casi a 9.000 millones de dólares, no esperemos superar eso, pero un poco debajo de los 9.000 millones de dólares, y los servicios que también pusimos ahí nos hacen que en total estemos arriba de los 12.500 millones de dólares. Los servicios antes no eran puestos, pero también tuvieron un crecimiento importante y son una de las exportaciones para nosotros más significativas que se tiene. Básicamente, cuando miramos, y acá tenemos que utilizar un sistema, utilizamos el del Banco Central, que como todo el Banco Central es bastante confiable, tenemos ahí que realmente cuando vemos este año un pequeño cambio en cuanto al crecimiento, el crecimiento se venía dando tanto en los últimos cuatro años, tanto en las primarias como en las no primarias, las primarias son las de origen vegetal y animal, el resto de los bienes va por las no primarias, en este caso, en este año hemos tenido una pequeña caída que nos preocupa porque creemos que si bien bienvenido sea el crecimiento de las primarias, ojo, y no por ser primarias, no tienen valor agregado, no tienen inversión, porque hoy hay que ver el agro uruguayo para ver toda la inversión que hay en él y toda la tecnología que está puesta en él. Pero igual nos muestra ahí un llamado de atención que creemos que tiene que ser seguido de cerca porque el objetivo que tiene que tener el país es seguir creciendo en todos los ámbitos. Cuando vemos un poco más en detalles, sin duda alguna, la variación en dólares por sector, el crecimiento prácticamente, a ver si esto es básicamente soja y cereales, en el resto ya tenemos un comportamiento de subas y bajas. La carne hoy pelea el primer puesto con la soja como sector exportador, estos son los 10 principales rubros de exportación, de acuerdo a su importancia, y sin duda alguna el crecimiento está sostenido en este crecimiento más que exponencial que tuvieron soja y cereales. Nosotros pretendemos, como todo el país lo debe hacer, que todos crezcan a buen ritmo, pero sin duda alguna eso es imposible, pero lo que sí está demasiado marcado acá el crecimiento total. Ya cuando miramos las exportaciones deflactadas por el dólar para ver cuál es la real evolución de las mismas, las mismas muestran así una tendencia creciente, no cabe duda, y tendencial importante, pero ya no es tan, llamémosle, auspiciosa como cuando veíamos la primera, porque ya se ve que el crecimiento en estos cuatro años que están marcados acá es del entorno del 20%, o sea que estamos más o menos a un 4 o 5% este anual de crecimiento de exportaciones. Y acá viene lo que realmente nos preocupa un poco, que es la tendencia, no tanto puntualmente lo que puede pasar hoy o mañana, sino la tendencia, estamos con un tipo de cambio real que está en niveles inferiores incluso a lo que fue la devaluación del 2002, en niveles incluso de la misma magnitud de la devaluación del 82, o sea, estamos sin duda alguna con un tipo de cambio real extremadamente bajo, y eso nos hace hacer un esfuerzo a todos, si bien es cierto que la economía uruguaya cambió, si bien es cierto que hemos mejorado productividad y mejorado en varios aspectos, también es cierto que los otros lo han hecho, o sea, no es solo un milagro uruguayo el haber mejorado, también lo hicieron los otros países, porque todos hacen inversión, inclusive como decía Fernando, hay países que invierten mucho más fuerte que nosotros, eso marca un poco la productividad, y acá, por lo tanto, esto totalmente es válido, no se puede decir que la economía cambió y que por esto esto no es válido, pero habría que hacer un análisis muy fino de cómo evolucionó en cada país el tema como para no ver si esto no es tan grave como parece en la gráfica. Sin duda que esa evolución fue dispar, la tuvimos primero una muy buena competitividad con los países de esta zona, esto es el tipo de cambio real, regional y extrarregional, sin duda alguna durante estos años mantuvimos una buena competitividad a nivel regional y una muy buena competitividad a nivel extrarregional, pero a partir del, más o menos del 2010, el deterioro se dio en los dos, tanto en lo extrarregional como en lo regional, y hoy estamos, vuelvo, en niveles históricos muy bajos, comparativamente en una secuencia de estos 12 primeros años de este siglo. Con respecto en particular con Brasil, que vaya si es importante, puesto es nuestro primer socio comercial, y además es vecino, y además es uno de los países que integra o que ha, de los emergentes, de los que ha tenido mayor desarrollo en los últimos años, también hemos visto sobre todo desde el 2010 un deterioro de la competitividad importante, cosa que por supuesto el gobierno tiene que estar atento a lo que pase ahí, porque la importancia que Brasil tiene para Uruguay, todos sabemos lo que es. Cuando miramos más los últimos meses o el último año, vemos que ahí se ha dado el deterioro del tipo de recambio real, y vemos por otro lado que Brasil y Argentina son quienes más han ganado competitividad, por decir de alguna manera. Cierto es que Argentina, al ser los índices del gobierno, parece que no debería estar en este nivel, seguramente bajaría bastante, pero el caso de Brasil no hay duda. Y con respecto a los últimos dos meses de lo que ha pasado ahora, ahí sí estamos casi liderando la apreciación de la moneda, solamente Paraguay nos ha superado, y simplemente por lo que ha acontecido en los dos últimos días, porque hasta la semana pasada éramos nosotros los que liderábamos eso, pero bueno, Paraguay ha tenido la suerte de encontrar petróleo, lo que ha hecho valorizar su moneda en los últimos días, y ha llegado a esta situación. Sin duda alguna, que tenemos que mirar el largo plazo, pero también ser conscientes de la situación del día a día. Para eso es necesario tener políticas macroeconómicas coordinadas. Una cosa que hemos tenido, al menos un muy buen diálogo con todos los ministros, y con este podemos tener visiones diferentes, pero el diálogo y la buena voluntad de las dos partes en dar nuestras visiones y tratar en definitiva de que esto sirva para tratar de entender un poco más la realidad. Somos bien conscientes que no tenemos la verdad, pero sí entendemos que hay temas que podemos hablar y que podemos dialogar con el gobierno. y en particular en materia, el alineamiento de las políticas en materia salarial, fiscal y monetaria es uno de los temas. Sabemos, el Banco Central ha subido las tasas de interés tratando de, o con la preocupación que todos tenemos con la inflación. La inflación, digo, es un factor fundamental dentro de la competitividad del país. pero a decir verdad, como se ve en la gráfica, la línea celeste que es la de la tasa de interés del Banco Central que ha ido en aumento, no ha logrado que la línea verde que es la inflación se revirtiera. Más bien, la línea verde ha acompañado a la suba de tasas y si bien es cierto que qué hubiera pasado si no se hubiera hecho, podríamos encontrarnos con esa situación, la realidad que nos muestra es esta. Y el dólar que ha tenido sus vaivenes, sobre todo después de este último anuncio de aumento de tasa del Banco Central, ha tenido una caída muy significativa de casi un 10% cuando se aumentó un 0.25 la tasa en la última reunión. Por eso, cuando hablamos que ahora antes de fin de año sabemos que hay una reunión del Banco Central y vemos que algunos importantes integrantes de esa reunión van a estar, apelamos a que esa reunión no nos permita lograr una mayor competitividad y no atente contra ella. En cuanto al déficit, bueno, se ha habido un deterioro en el déficit fiscal en este último año, cierto es que buena parte de eso es atribuible al tema climático, como decíamos anteriormente y como hablaba el Ministro, el tema de la sequía del primer semestre del año nos influyó bastante en esto. El tema salarial, el salario real ha crecido, superado totalmente la situación que se había generado después de la crisis del 2002 y hoy estamos en un 20% más o menos del salario real por encima de ese momento y por encima de los niveles históricos, el salario público y privado tuvieron más o menos el mismo comportamiento, en este tema la unión de exportadores siempre ha sido clara de decir que tenemos que ajustar los salarios de acuerdo a la productividad, o sea, mantenimiento del salario real, pero que los aumentos se den basados en productividad. Después, otro número que el Banco Central empezó hace un año a manifestar, a darnos, es la rentabilidad del sector exportador. Si bien ha habido vaivenes en ese periodo que el Banco Central informa del 2005 a la fecha, la rentabilidad y esto es un tema también que depende de muchos factores, así como no lo tomamos demasiado en cuenta cuando podía dar indicadores de que había un brusco crecimiento, lo que se ve también ahí es una tendencia a la baja de la rentabilidad del sector. Con respecto a la guerra que el Poder Ejecutivo decretó con la inflación y en la cual creemos que hay que todos estar en el frente de batalla, lo que hemos visto hasta ahora es que el dólar ha sido el primer soldado y el que está en el frente de batalla y lo que nos ha costado es un poco de pérdida de competitividad. Volviendo al tema de competitividad, hacemos nuestras las palabras que dijo la Presidenta de Brasil, este país tan importante para nosotros, cuando habló a la Nación en el 7 de septiembre, que mencionó que el exitoso, nuestro exitoso modelo de desarrollo se ha apoyado en tres palabras mágicas, estabilidad, crecimiento e inclusión. A partir de ahora se abre un nuevo ciclo de desarrollo y que vamos a incorporar la palabra competitividad. Más que una nueva palabra, es un nuevo concepto y una nueva actitud. Brasil ha hecho medidas, o sea, no sólo es importante lo que la Presidenta de Brasil ha dicho en cuanto al tema de competitividad, sino las acciones que la Presidenta ha hecho a partir de esa fecha. Sin duda alguna que ya desde antes venían una importante baja de la tasa de interés a nivel del Banco Central. A partir de esa fecha anunció un paquete muy importante en cuanto a inversiones de infraestructura, en puertos, carreteras, vías férreas. También redujo los aportes patronales a la industria, sobre todo aquellos de mayor valor agregado. Y ahora ha anunciado también una rebaja de la tarifa energética que depende del consumo, o sea, los mayores consumidores tienen más rebaja que la mediana industria, pero que va entre un 20 y un 28%. Todas acciones apuntando a que la competitividad de Brasil mejore. Y bueno, nosotros creemos y estamos muy de acuerdo con el gobierno en el sentido de que tenemos que acercarnos a Brasil, que tenemos que mejorar todas las posibilidades de negocios con Brasil, la facilitación del comercio, y todo lo que nos acerque más a un Mercosur que en algún momento se pensó, pero creemos que tenemos que estar muy atentos también en ver esto que Brasil está haciendo y que necesariamente nosotros tenemos que acompañar. Bueno, muchas gracias, felicidades, perdón, que eso nos va a llevar a aprovechar las oportunidades que el mundo nos ofrece. Uruguay ha crecido de manera muy importante en estos años, ha sido un logro del gobierno y de todos los uruguayos y juntos una vez más tenemos que apuntar a aprovechar las situaciones que nos plantea el mundo. En el 2013 creemos que hay mejores perspectivas que el 2012, en el 2012 prácticamente todos, la región y la no región no ha crecido o ha crecido muy poco, Uruguay ha mantenido el nivel de crecimiento, eso es muy importante y el 2013 creemos que nos enfrenta con algunas expectativas mejores como la posibilidad de crecimiento de Estados Unidos sobre todo si cruza ese precipicio fiscal que tiene por delante y también regionalmente las perspectivas tanto de Brasil como de otros emergentes es buena, por lo tanto creemos que tenemos oportunidades y no me cabe duda que juntos podemos lograrlas. Muchas gracias y felicidades a todos. Bien, para el tramo final tenemos un par de preguntas para cada uno. voy a comenzar por el presidente del Banco de la República dice ¿cuándo queda inaugurado el espacio Uruguay en Buenos Aires? Es la primera pregunta economista. Más fácil el espacio está prácticamente terminado se nos vino fin de año encima y la verdad pensábamos inaugurarlo en los primeros meses del año que viene después de las vacaciones o sea es muy posible que nos uniremos en marzo del año que viene. ¿Y con quién hay que contactarse para tener más información o poder participar? Gerencia de la sucursal Buenos Aires contador Alejandro Álvarez. Perfecto. Bien, ahora las preguntas que tengo las voy a hacer por el orden o en el orden en que los ministros fueron haciendo sus exposiciones. La primera entonces es para el ingeniero químico Roberto Kramerman ¿Qué medidas tiene previstas el Ministerio de Industria ministro para comenzar para compensar la pérdida de competitividad industrial? Gracias. Bueno, en primer lugar como ya se ha manifestado el tema de la competitividad es un tema de preocupación y bueno aquí el presidente marcaba las palabras de la de la presidenta de Brasil. El tema de preocupación también es de comprender que todos sabemos que es un tema de multifactorial donde el tipo de cambio es un tema importante pero también lo son indudablemente el acceso a mercados el tema del desarrollo diversificación calidad y tecnología de los productos en definitiva algunos de los puntos que se marcaban en esta reunión o sea que tenemos que tener una visión de una estructura económica como la de nuestro país que va cambiando que se va posicionando en zonas de ingresos medio alta dada las el crecimiento que tiene la economía dada la menor desigualdad también que tiene la economía y que por lo tanto los esfuerzos son múltiples en ese sentido son múltiples y por eso en abril del año pasado habíamos anunciado 14 medidas 7 medidas estratégicas de largo plazo y 7 medidas que tenían que ver con la conjuntura en ese sentido de los mercados las medidas estratégicas están dentro del plan que abarca los fondos para diversificación de mercado los fondos para el subsidio de las patentes el tema fundamental de la pequeña y mediana empresa tema que el otro día lanzábamos la comparación de los números en el 2012 la evaluación de la situación actual comparada con el 2008 y veíamos como hay un crecimiento importante en la pequeña y mediana empresa en varias variables en cuanto a su calidad tecnología hay un crecimiento importante también en la innovación que están realizando entonces en definitiva esas 14 medidas que se anunciaran y se implementaran durante el correr de este año 7 de las cuales eran de largo plazo como mencionaba anteriormente son un punto fuerte dentro del tema competitividad yo mencionaba también dentro de ese tema dos infraestructuras que son fundamentales la energía y hoy no toqué el tema telecomunicaciones pero donde como bien se expresaba desde el punto de vista del esfuerzo que está haciendo el Estado en dotar de mayor conectividad de todo tipo pero específicamente en este caso en el área de las TIC es otro punto importante dentro de la competitividad nosotros tenemos una visión de que hay un fenómeno general que bien lo marcaba el Ministro de Economía acerca de cuáles son los desarrollos en el mundo tenemos un mundo que algunos algunos analistas y muchos países califican crecientemente de multipolar multistructural con un crecimiento asiático muy fuerte se piensa que las tasas van a seguir altas de China del 7,5% para arriba de la India del 6% y una recuperación que esperamos incipiente de Estados Unidos y un mantenimiento quizás de largo tiempo del enlentecimiento en Europa todo ello acompañado de una recuperación del crecimiento que traía América Latina y que Uruguay mantuvo como bien se marcaba a diferencia del resto de la región pero esto significa y se logra y se ha logrado con una emisión monetaria muy fuerte en Estados Unidos con una política básicamente de soporte a través de la misión también en Europa estos factores van a seguir pesando entonces fuertemente van a seguir pesando muy fuertemente nuestros cambios estructurales y van a seguir pesando muy fuertemente lo que es la economía mundial en la medida de que si algo uno puede esperar es una mayor todavía estrés sobre los temas de tipo monetario que provienen desde el exterior frente a eso nosotros tenemos dos visiones y lo hemos compartido con los ministerios involucrados con el gabinete productivo en definitiva hay temas de corte estructural que tienen que ver con los que se hablaba de la infraestructura con los que se hablaban de nuestra reciente modificación del decreto reglamentario de la ley de inversiones con lo que se hablaba entonces de impulsar específicamente una mayor diversidad de la producción una mayor calidad de la producción una mayor tecnología de la producción que son factores de competitividad muy fuerte en el otro sector y complementario hemos hecho apoyos sectoriales importantes a través de las prefinanciaciones en su momento a través de la devolución de impuestos en algunos casos a través de leyes específicas y vamos a seguir analizando en los meses que vienen en los sector por sector porque no se compite en el mundo en promedio sino sectorialmente sobre un marco lógicamente competitivo nacional y vamos a seguir analizando pero es un poco adelantado el decir cuáles son las ideas que podemos trabajar en función de cómo ha venido creciendo hasta el momento la industria positivamente el 3% este año y el desafío que se nos plantea hacia el futuro tengo una segunda pregunta para usted ministro ¿por qué vuelven a aumentar las tarifas de UTE a grandes consumidores son aumentos adicionales y nos ponen aquí entre paréntesis que Brasil hace lo contrario con la industria? Sí las tarifas de UTE como ustedes saben han aumentado un 4,8% en su gran promedio en el último en el último aumento y en ese sentido tuvimos una diferenciación importante para las tarifas que iban dirigidas a la pequeña y mediana empresa fundamentalmente en ese momento como política en un tema de apoyo bastante importante hemos trasladado a tarifas una parte muy menor muy menor del aumento de generación buscando una estabilidad en la estructura de costos de las empresas en un tema como el energético que hemos visto las gráficas si ustedes observan las gráficas que yo mostraba las acciones de inversiones en los diferentes aspectos más planta ciclo combinado eólico gas y demás implican una disminución de la variabilidad y del costo promedio por lo tanto de energía luego de 3 o 4 años posiblemente una lenta crecimiento porque el sentimiento el sentido mundial que tiene la energía es de crecimiento en líneas generales lo que nosotros estamos haciendo es al diversificar disminuir su promedio Brasil lo que está haciendo es básicamente renegociando lo que son los contratos vencidos de las represas hidroeléctricas en una negociación muy fuerte que hace que esté en una situación de que pueda disminuir su costo energético que es levemente superior de Uruguay Uruguay tiene América Latina está situado en el promedio excepto Argentina dentro del promedio de los países en cuanto a su costo energético para la industria y recordemos que la industria y los grandes consumidores en este país tienen un costo energético diferente al resto de la población andamos en 115 dólares por megavatio promedio básicamente o sea que hay una política muy fuerte dirigida hacia que la industria tenga esos valores en especial esa política entonces básicamente nos va a permitir ir disminuyendo los costos energéticos nos va a permitir acompañar lo que es otro factor de competitividad por la pregunta anterior se mencionaba muy importante en la medida que cambia la estructura industrial y fundamentalmente nos va a permitir mantener una línea con lo que es el resto de la región en cuanto a costos de energía nosotros tuvimos 2010 2011 con excedente de agua y tuvimos creamos un fondo de estabilización que pensamos a la larga con el ministerio de economía es un mecanismo válido para tener estables las tarifas cuando vino la sequía usamos ese fondo de estabilización y no las aumentamos en el valor del aumento de la generación mediante un préstamo que ahora la UTE va a estar pagando en ese sentido en definitiva en definitiva estamos siguiendo la política de diversificación para bajar los costos y la variabilidad y a nivel de las tarifas públicas estamos siendo muy cuidadosos en pasar a la estructura industrial los costos que se generan muy bien muchas gracias ministro esta pregunta es para el titular de transporte y obras públicas cuando estima usted que se solucionará el problema de la conectividad que padece el país voy a tratar de precisar la pregunta porque la conectividad en un sentido amplio tiene que ver con infraestructura modo de transporte aérea aérea ahora sí yo supongo que venía por ahí no la conectividad aérea está por los datos del aeropuerto de Carrasco y son fiables en el sentido que son los titulares del negocio y les llega la información más rápida que a los estamentos del estado donde pudo haber alguna diferencia fíjense que las cifras que tenemos en el estado de datos no incluyen junio y julio porque como Pluna no estaba en julio no pasó la de junio tampoco pasó la de julio y tenemos una carencia ahí que es lo que da una diferencia pero vamos a andar en conectividad en unos un millón setecientos mil pasajeros aproximadamente entre un 8 y un 10% menos que el 2011 año récord pero comparado si el 2011 no hubiera existido esto hubiéramos titulado para que vean como todo es relativo año récord en conectividad de pasajeros del Uruguay si hacemos la extracción de sacar el 2011 donde estuvo la baja de los pasajeros en el aeropuerto de Carrasco en los tránsitos los pasajeros en tránsito son aquellos algunos de ellos ni siquiera se bajan del avión que vienen provenientes de un destino A paran en el B y se van al C ahí si tenemos una baja de unas 300 mil personas menos pero son personas que no ingresan al Uruguay por lo tanto desde el punto de vista de la venta de servicios turísticos etcétera etcétera no son relevantes en nuestra cuenta entonces está casi que recompuesta la conectividad entonces voy a hacerme otra pregunta para que quede completa ¿por qué insisten tanto en una aerolínea de bandera? porque el problema no está en la alta temporada en la alta temporada el mercado resuelve esas cosas las aerolíneas ponen más frecuencias para trasladar a sus clientes a nosotros nos interesa promover el Uruguay todo el año las empresas toman decisiones económicas por lo tanto cuando no hay demanda repliegan su frecuencia eso lo hace cualquiera en el accionar del mercado nosotros queremos una línea de bandera para que esté siempre presente porque es importante también habituar a las personas a que vengan al Uruguay y queremos también promover los tránsitos porque eso implica también que en esos tránsitos hay una cantidad marginal de pasajeros que terminan pasando por el Uruguay pero desde el punto de vista de los números yo diría la conectividad está casi recompuesta porque el mercado la recompuso así y demoramos mucho menos apenas seis meses menos de seis meses cerró en julio pluna estamos en diciembre bueno vamos a poner seis meses cuando la conectividad rota en 1997 recién se recompuso en el 2009 quiere decir lo que en un periodo demoramos un tiempo muy largo en resolverla aquí la resolvimos en seis meses no la resolvió el gobierno la resolvió el mercado y las aerolíneas que tomaron las decisiones que tomaron muy bien muchas gracias ministro esta es para el titular de economía y volvemos al tema de la competitividad ¿es posible lograr una mejora sustancial en estos temas en el año 2013? yo quisiera no caer no caer en una respuesta muy repetida sobre sobre estas cuestiones que hemos hecho en múltiples oportunidades tampoco quisiera hacer realizar una respuesta que pareciera un ejercicio contrafáctico pero yo quisiera vincular cuál es la actitud que ha tenido el gobierno las dos instituciones que en este caso tienen protagonismo en materia de acciones activas sobre sobre los mercados cambiarios que son el Banco Central del Uruguay y el Ministerio de Economía y Finanzas y vincularlo eso sin caer en un ejercicio contrafáctico no quiero hacerlo vincularlo con el conjunto de políticas macroeconómicas que normalmente tienen que estar coherentemente diseñadas por tanto hay que conectarlas con las políticas que definen el entorno en el cual ustedes toman decisiones en este en este momento el Banco Central del Uruguay tiene muchas más reservas de las que desearía o sea cualquier concepto de reserva deseada tomando las previsiones que tiene que tomar la institución que tiene las reservas internacionales del país se encuentra en un volumen de reservas absolutamente por encima de cualquier cuantificación de necesidad que por razones ajenas a la intervención directa en el mercado de cambios se pudieran justificar y el Ministerio de Economía y Finanzas tiene seis puntos del PIB seis puntos del PIB de liquidez propia resultado de haber acumulado una enorme cantidad de reservas en la inmensa mayoría de los casos en operaciones que tarde o temprano terminan siendo solo operaciones de retiro de pesos del mercado y acumulación de dólares nosotros prácticamente no tenemos existencias en moneda nacional tenemos los tres mil millones de dólares que tenemos aproximadamente en liquidez son todos prácticamente en moneda extranjera y para hacer esas cosas para sostener un nivel de reservas encima de lo deseadas o niveles de liquidez como los que tenemos hay que pagar intereses porque nosotros salimos al mercado hacer eso no es con la maquinita del Banco Central sin costo para la sociedad o sin costo aparente para la sociedad es emitiendo en el mercado y pagando interés por eso y yo le voy a decir que eso lo conecta directamente con el resultado fiscal porque si nosotros tenemos entre 6 y 7 mil millones de dólares más de liquidez piensen en sus empresas piensen en tener inventarios inmovilizados por una cifra equivalente a estos 7 mil millones de dólares cuál es el costo que tiene de mantenimiento de esa cosa que alguno considera que es inútil no para nosotros no es inútil porque tenemos una visión de equilibrio sobre esto y eso nos penaliza el resultado fiscal ¿saben en cuánto? en aproximadamente entre 0,7 y 0,9 por ciento del PIB cuando ustedes leen el resultado fiscal uruguayo piensen que ese hay una parte de eso que fue el activismo de dos instituciones públicas defendiendo que las cosas no fueran de otra manera entonces cuando algunos dicen hay que bajar el déficit fiscal miren que desarmamos la liquidez que tenemos y les puedo asegurar que baja un punto el déficit fiscal ahora eso está bien en términos del bienestar colectivo ¿qué dirían quienes se ven perjudicados por la trayectoria del tipo de cambio si nosotros tomáramos tamaña decisión que es desarmar nuestras posiciones de liquidez y decir nos desentendemos de lo que pase en el mercado de cambios bueno esta es mi respuesta espero que no sea estándar que no sea la de siempre porque la de siempre yo ya lo he dicho en un evento hace poco no convence a nadie se ve no me sé explicar repetimos la argumentación más conceptual la que no tiene ningún ejercicio contrafáctico detrás lo que apela simplemente es a describir la lógica del diseño de la política bueno ahora le agrego este otro elemento cuando nos dicen que las finanzas públicas están teniendo una trayectoria especialmente preocupante tengan en cuenta esto y tengan en cuenta que si lo hubiéramos pasado a las empresas y a los particulares los costos de generación de energía eléctrica que tuvo Uruguay este año habrían tenido que pagar no el 20% que Brasil dice que va a bajar la tarifa hubieran tenido que pagar mucho más que eso acá en Uruguay y eso está en el resultado fiscal también entonces las cosas hay una cosa que yo creo que la administración las dos últimas administraciones han tenido y ha sido una lógica de conducción estratégica de las políticas ustedes saben cómo pensamos ustedes saben que razonamos equilibradamente y que no nos bandeamos a ningún extremo estamos haciendo lo mejor que creemos arbitrando entre problemas que todos ellos en conjunto tienen que ser manejados en su integralidad ahora cuando uno decide ese conjunto de problemas mirar una sola dimensión bueno permítame decir se equivoca se equivoca simplemente ¿por qué? porque quien tiene que tomar decisiones más globales tiene que arbitrar entre un conjunto mucho más amplio de dimensiones cada uno si prefiere que su parte esté arreglada hay un problema capaz que desarreglamos la de todos los otros bueno eso es lo que un gobierno tiene que tratar de hacer y yo estoy muy confiado de una cosa estoy muy confiado que la trayectoria que eligió la sociedad uruguaya la actividad económica en general en Uruguay es superadora de cualquier dificultad de corto plazo permítanme ser en esto sincero yo creo que hoy muchas realidades pueden transitar por una dificultad porque ha habido mejoras en las empresas formidables piénsese tan solo 7, 8 años o 10 años atrás la situación de endeudamiento de las empresas que impedía tomar ninguna decisión de inversión piénsese en la situación en la que se encontraban las familias sobreendeudadas piénsese en lo que significaron las restricciones de acceso al crédito que impidieron prácticamente otra cosa que no fuera vincular con las operaciones directas de comercio exterior o sea todas estas cosas ha hecho que tengamos hoy una micro economía y una macro economía mucho mejor que la que tuvimos mucho mejor y estamos hoy aprovechando y estamos cosechando el esfuerzo que hicimos entre todos en circunstancias en las cuales por suerte podemos mirar al futuro ahora cuando yo hice la referencia a la orientación de las políticas monetarias en Estados Unidos y en Europa hablé de algo que está fuera de nuestro control y somos la economía que somos y cuando nos comparan con otras economías por favor pasémoslas por el cernidor de que haya algún rasgo de similitud porque ante problemas es como si valoramos a todas las empresas por igual y las juzgáramos a las exitosas y a las no exitosas con exactamente el mismo parámetro sería absurdo eso no podemos hacer con los países entonces hay que entender las circunstancias comparar el dilema de política macroeconómica uruguayo con el brasileño es tan solo es tan solo una exageración permítanme ser claros porque no tenemos ninguna posibilidad de aprovecharnos de los beneficios que podría tener determinadas políticas y pagamos todos los costos en caso de hacerlo entonces yo creo que estas cosas hay que hablarlas con claridad porque ustedes Mario lo decía el otro día y lo repetimos ustedes saben cómo pensamos ustedes saben cómo actuamos saben porque además venimos a estos encuentros y tratamos de qué de explicarles cómo pensamos no hacemos anuncios aquí jamás hemos hecho en estos eventos anuncios les decimos cómo pensamos me parece que ese es el mejor rasgo de presentación que puede tener una conducción que lo que trata simplemente es de convencerlos que pueden tener confianza que pueden tener creibilidad y que cuando se encienden luces rojas los primeros que las vamos a encender somos nosotros porque el tema de la inflación cuando no era tema para nadie nosotros lo pusimos como principal problema macroeconómico cuando nadie hablaba de este problema entonces nosotros no escondemos el sol con la mano nosotros no tratamos de ocultar lo que son desafíos pero lo que decimos es tengamos confianza creamos en lo que estamos haciendo nosotros creemos en lo que hacen ustedes y nosotros estamos seguros que ustedes también creen en lo que estamos haciendo bien antes de hacerles unos regalitos para que tengan de recuerdo una última que ustedes dirán cuál la responde dice ¿en cuánto se incrementarían las exportaciones en el supuesto de que Aratiri comience a trabajar qué impacto tendría esta operativa en el PBI? Sí yo quisiera responder a esa pregunta con dos respuestas antes porque el otro día cuando hablamos en la Unión de Exportadores con la directiva hablamos de esto de la expansión de las exportaciones en primer lugar nosotros aportamos una información este año hecha con procesamientos propios del Ministerio a partir de toda la información disponible que muestra que hay una subestimación efectiva del volumen y valor de las exportaciones de servicios considerable más de un punto del PIB por tanto a las cifras oficiales nosotros aportamos un trabajo propio que forma parte de las mejoras de los sistemas de relevamiento de información por tanto las exportaciones reales son 700 o 800 millones de dólares más que lo que dicen esas estadísticas con información documentada correspondiente al año 2011 y si le diciéramos en el 2012 daría todavía algo más primera cuestión segundo la incorporación del proceso productivo de Montes del Plata va a implicar un aumento considerable de los valores de exportación del país por tanto uno podría responder a la luz de la revisión de cifras que sabemos que se va a hacer y a la luz de lo que incorpora Montes del Plata que van a crecer las exportaciones en el momento que estos dos hechos estén simplemente documentados en más de 1200 millones de dólares más que estas cifras que están aquí pero el objetivo que nos tenemos que trazar no es ese no el de los dos acontecimientos que sabemos que van a pasar sino el objetivo en otras dimensiones cuando vamos a la realidad minera del país bueno estamos hablando de algo que nosotros tratamos de presentar el otro día en un evento en Agde y los uruguayos no tenemos idea de la magnitud que significa eso en términos de cambio en la estructura productiva en cambio de la estructura de utilización de los recursos naturales y en cambio de las discusiones en términos de presente y futuro que hay que tener es de otra dimensión solo con lo ya encontrado y diagnosticado que existe en materia de reservas de hierro sin otras cosas hidrocarburos ni nada solo con eso Uruguay se convierte en un país minero o sea de los países que se le llama con potencial minero o realidad minera Uruguay pasa a ser un país minero y nosotros hasta ahora no creíamos que eso fuera algo relevante para el manejo de nuestra economía de nuestra sociedad y los recursos mineros tienen rentas asociadas a ellas rentas que son mayores que las de otras actividades y que la sociedad tiene derecho a apropiarse de ellas inteligentemente y eso el gobierno lo ha promovido y hemos tratado más rápido que nadie desde el gobierno de adelantarnos a las decisiones que va a haber que tomar si en Uruguay existen recursos no renovables capaces de ser explotados este es un tema de una dimensión quiero ser sincero muy grande desde el punto de vista productivo no es que hemos descubierto nada lo que estamos es dándonos cuenta que tenemos un enorme desafío como sociedad como comunidad y como gobierno para orientar decisiones que no sean y esto quiero ser bien sincero lo peor que podría ser alguien que recibe un digamos así una noticia de que cambia tanto su patrimonio es gastarse todo el patrimonio aunque sean las decisiones más nobles que cree aunque se crea que todos los amigos y todos los familiares merecen vivir un poquito mejor sí pero con mucho cuidado porque ahí sí que sí es cierto que estas reservas y estos recursos no renovables son de la magnitud que se dice probablemente le agregaríamos factores internos muy relevantes a la trayectoria del tipo de cambio que tanto les preocupa ¿de acuerdo? estamos hablando en serio en este sentido lo que hagamos con los recursos de la explotación de la minería y su utilización en términos internos es absolutamente crucial para ya no poder explicar por lo que hace Estados Unidos y Europa ahí seríamos nosotros y tenemos ejemplos bien claros países que decidieron tener una estrategia como Noruega con su fondo del petróleo o países que se gastan a cuenta todo lo que les ingresa por recursos de este tipo y vaya si hay en otros continentes y no solo en el nuestro muchas experiencias de esto Uruguay tendrá que elegir que camino quiere recorrer lo cierto que los recursos parece que están ahí y que requiere de activismo político de inteligencia y sobre todo de mucho criterio en términos del arbitraje entre el presente y el futuro nadie nos dijo a los habitantes de hoy de Uruguay que nos podemos aprovechar íntegramente nosotros de una riqueza que estaba de antes y que podría estar para después nadie nos dijo que tenemos derecho de eso tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que entender que tenemos hijos algunos tienen nietos y otros van a tener hijos y otros van a tener nietos y gastarse todos los activos acumulados por una sociedad indiscriminadamente una generación presente es así como deudarse y dejarle la cuenta a otros que la paguen después muchas gracias señores para complementar la exposición del ministro de economía que fue al punto medular con respecto a la pregunta eso está expresado en el acuerdo entre los cuatro partidos políticos en la ley de minería gran porte que se ha enviado hacia al parlamento luego de ese acuerdo que recogió 41 puntos que crea el impuesto a la minería de gran porte que es contingente a los resultados de las compañías y que acompañan el canon que ya había sido elevado y el impuesto a las rentas empresariales y en ese sentido entonces en ese acuerdo se forma el fondo soberano hacia el futuro y para terminar de responder la pregunta porque sobre esa parte se extendió el ministro básicamente aquí lo que tenemos es la posibilidad de varios emprendimientos ahora diría el que ha sido manejado por su mayor tamaño y sin embargo hay otros de menor tamaño que también pueden darse quizás en tiempos un poco adelantados con respecto a los anteriores básicamente Uruguay es un país que tiene grandes cantidades en forma marginal en cuanto al porcentaje que tiene de ley el material minero sobre el estéril y esto hace de que el conocimiento que existía se produce ahora la posibilidad de explotarlo debido a los precios internacionales si el proyecto de Alatiris se lleva adelante son 18 millones de toneladas a los precios internacionales estaría hablando entre 1.500 y 2.000 millones de dólares aproximadamente para terminar de responder la pregunta pero los otros emprendimientos de oro y hierro pueden aportar cantidades significativas como se mencionaba muchas gracias muy bien les agradecemos mucho les vamos a entregar un presente en nombre del Banco República y de la Unión de Exportadores a los tres ministros al titular de Industria al titular de Economía y al titular de Transporte es gentileza de Bodegas Traversa así que supongo que entenderán de qué se trata y seguramente tendrán motivo para celebrar justamente en estos días a los ministros les agradecemos mucho la presencia agradezco yo también al presidente del Banco República y al presidente de la Unión de Exportadores del Uruguay y a todos ustedes gracias por acompañarnos esta mañana que tengan buen 2013 y que termine bien el día gracias Gracias.